Sean bienvenidos al capítulo número 3 de la obra Influencia de Robert Cialdini. Si deseas ver los capítulos 1 y 2, puedes suscribirte a nuestro canal y allí los encontrarás. Sin más preámbulos, comenzamos. Capítulo 3. Compromiso y coherencia. Fantasmas de la mente. En un estudio realizado por dos psicólogos canadienses se puso de manifiesto una peculiaridad relacionada con el comportamiento de los aficionados a las carreras de caballos, inmediatamente después de depositar sus apuestas se sienten mucho más confiados que antes en las posibilidades de victoria de los caballos elegidos. Es evidente que nada ha modificado dichas posibilidades, siguen siendo el mismo caballo, la misma pista y el mismo hipódromo pero, en la mente de los apostantes, las perspectivas de que gane el caballo elegido aumentan significativamente una vez realizada la apuesta. Aunque a primera vista parezca incomprensible, este cambio espectacular tiene su razón de ser en una de las armas de influencia social habituales. Al igual que las demás, esta arma de influencia está profundamente arraigada en nosotros y dirige nuestras acciones con silenciosa fuerza. No es otra que nuestro deseo, casi obsesivo, de ser y parecer coherentes con lo ya hecho. Una vez que hemos realizado una elección o adoptado una postura, encontramos presiones personales e interpersonales que nos impulsan a ser consecuentes con el compromiso asumido. Estas presiones nos obligan a responder de una forma que justifique nuestra decisión anterior. Treinta segundos antes de depositar su apuesta, los espectadores del hipódromo estaban indecisos e inseguros, treinta segundos después se sentían mucho más optimistas y seguros de sí mismos. El acto de llegar a una decisión final, en este caso, apostar por un caballo, había sido el factor crítico. Una vez adoptada una posición, la necesidad de coherencia impulsaba a los apostantes a adaptar sus sentimientos y opiniones a lo que acababan de hacer. Simplemente se convencían a sí mismos de que habían elegido bien y, sin duda, se sentían mejor. Para que no pensemos que el autoengaño es exclusivo de los aficionados a las carreras de caballos, examinaremos la historia de mi vecina Sara y su novio Tim. Se conocieron en el hospital donde él trabajaba como técnico en rayos X y ella como experta en nutrición. Estuvieron saliendo una temporada, incluso después de que Tim perdiera su empleo, y finalmente empezaron a vivir juntos. Las cosas nunca fueron perfectas para Sara, quería que Tim se casase y dejase la bebida, pero Tim rechazaba ambas ideas. Después de un periodo conflictivo especialmente difícil, Sara puso fin a la relación y Tim se marchó. Al poco tiempo, un antiguo novio de Sara regresó a la ciudad después de varios años de ausencia y la llamó. Empezaron a verse y poco después se comprometieron e hicieron planes de boda. Habían llegado incluso a fijar la fecha y a enviar las invitaciones cuando llamó Tim. Se había arrepentido y quería volver a vivir con Sara, quien le comunicó sus proyectos. Él le rogó que cambiase de opinión, quería volver a estar con ella, como antes. Sara le respondió que no quería volver a vivir así. Tim le ofreció incluso casarse con ella, pero Sara siguió diciendo que prefería al otro chico. Finalmente, Tim se comprometió a dejar la bebida si ella cedía. Convencida de que, en tales condiciones, Tim tenía ventaja, Sara cedió, rompió su compromiso, canceló la boda, anuló las invitaciones y permitió a Tim volver junto a ella. Al mes siguiente Tim le dijo a Sara que, después de todo, no creía necesario dejar la bebida, un mes más tarde decidió que era mejor esperar un poco para casarse. Han transcurrido dos años desde entonces, Tim y Sara continúan viviendo juntos, exactamente igual que antes. Tim sigue bebiendo sin pensar en casarse, pero Sara nunca había estado tan dedicada a él como ahora. Dice que, al verse obligada a elegir, se dio cuenta de que Tim ocupa realmente el primer puesto en su corazón. Cuando eligió a Tim frente al otro novio se convirtió en una mujer más feliz, aunque nunca se cumplieran las condiciones bajo las cuales hizo su elección. Está claro que quienes apuestan en las carreras de caballos no son los únicos que tienen predisposición a creer en lo correcto de una difícil elección una vez realizada ésta. Ciertamente, todos nos engañamos de vez en cuando para que nuestros pensamientos y creencias sean coherentes con lo que ya hemos hecho o decidido. Otra respuesta automática. Los psicólogos comprendieron hace tiempo la fuerza que tiene el principio de la coherencia en la dirección de la acción humana. Destacados teóricos como Leon Festinge 1957, Fritz Heider 1946 y Theodore Newcombe 1953 contemplaron el deseo de coherencia como motivador central de nuestro comportamiento. ¿Tiene esta tendencia a ser consecuentes tanta fuerza como para obligarnos a hacer cosas que habitualmente no estaríamos dispuestos a hacer? Sin duda. El deseo de ser, y parecer, coherentes constituye un arma de influencia social muy potente que a menudo nos lleva a actuar en clara contradicción con nuestros propios intereses. Para comprender por qué es la coherencia un motivo tan poderoso, debemos admitir que en la mayoría de las circunstancias es un bien apreciado. La incoherencia suele verse como un rasgo indeseable de personalidad. La mujer que cambia de opinión una y otra vez es considerada superficial y poco inteligente. Al hombre fácilmente influenciable en sus opiniones se le tacha de indeciso y débil de voluntad. A las personas cuyas creencias, palabras y acciones no concuerdan se las considera confusas, falsas o desequilibradas. Por el contrario, un alto grado de coherencia se asocia normalmente con la fuerza personal e intelectual. Es la esencia de la lógica, la racionalidad, la estabilidad y la honradez. Por tanto, la coherencia personal se valora mucho en nuestra cultura y está bien que así sea. Nos proporciona una razonable y ventajosa orientación en el mundo. La mayor parte de las veces nos irá mucho mejor si nuestro planteamiento de las cosas es coherente. Sin coherencia, nuestra vida será difícil, errática e inconexa. La solución rápida. Puesto que la coherencia redunda tan claramente en nuestro favor, adquirimos la costumbre de ser consecuentes de forma automática aún en situaciones en las que no es sensato comportarse así. Cuando surge irreflexivamente, la coherencia puede resultar desastrosa, pero incluso cuando es ciega tiene atractivo. En primer lugar, y al igual que la mayoría de las demás formas de respuesta automática, ofrece un atajo a través de las complejidades de la vida moderna. Una vez que nos hemos formado una opinión sobre algunos temas, gracias a la tenaz coherencia podemos permitirnos el lujo de no rompernos la cabeza nunca más con ellos. Ya no necesitamos desentrañar la maraña de información con que nos encontramos a diario para identificar los hechos relevantes, no tenemos que gastar nuestra energía mental en sopesar los pros y los contras, no tenemos que adoptar más decisiones difíciles. Todo lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con esos temas es recurrir a la coherencia y de inmediato sabemos qué creer, decir o hacer. Simplemente tenemos que creer, decir o hacer lo que sea coherente con nuestra decisión anterior. No hay que menospreciar el atractivo de este lujo. Nos permite disponer de un método cómodo, fácil y eficaz para enfrentarnos a complejidades de la vida diaria que exigen un considerable gasto de energía y capacidad mental. No es difícil comprender porque la coherencia automática es una reacción difícil de reprimir. Nos ofrece un modo de evadirnos de los rigores de la reflexión constante. Como señala Sir Joshua Reynolds, no hay medio al que el hombre no recurra para evitarse el trabajo de pensar. Poniendo en marcha la coherencia podemos ocuparnos de nuestros asuntos, felizmente liberados de la obligación de pensar demasiado. Una torre de marfil. La coherencia mecánica presenta además otro atractivo más perverso. A veces no es el esfuerzo del trabajo mental lo que nos hace rehuir la reflexión, sino las graves consecuencias de esa actividad. En ocasiones es el conjunto de respuestas claramente odiosas e inoportunas que obtenemos de la reflexión lo que provoca nuestra pereza mental. Hay cosas inquietantes de las que preferiríamos no darnos cuenta. Al tratarse de un método de respuesta programado e irreflexivo, la coherencia automática nos pone a salvo de realidades fastidiosas. Protegidos por la muralla de nuestra rígida coherencia, nos hacemos impermeables a los asaltos de la razón. Una tarde, en una conferencia de presentación ofrecida por un programa de meditación trascendental, fui testigo de un claro ejemplo de la manera en que se esconde la gente tras los muros de la coherencia para protegerse de las molestas consecuencias de la reflexión. La conferencia en cuestión estaba presidida por dos jóvenes muy serios y tenía como objetivo reclutar nuevos miembros para el programa. Meditación Nuevas Cumbres. Seminarios gratuitos los miércoles y viernes, solo a las 8 de la tarde, en el edificio University Science, Aula 001. La inscripción para las clases podrá realizarse al finalizar el seminario. Figura 3.1. Para los anuncios de este tipo fue un serio revés la sentencia dictada en 1987 contra un programa de meditación trascendental denunciado por un individuo que, contrariamente a lo prometido, no consiguió levitar, Propinsky contra la Maharishi International University y el TM World Plan Executive Council. Los dos hombres afirmaban que el programa ofrecía una forma exclusiva de meditación MT que pondría a nuestro alcance toda suerte de cosas deseables, desde la simple paz interior hasta capacidades más espectaculares, como volar o pasar a través de las paredes, en las etapas más avanzadas y más caras. Había decidido asistir a la reunión para observar las tácticas de sumisión utilizadas en conferencias de reclutamiento de este tipo, me acompañaba un amigo interesado en el tema, un profesor universitario especializado en estadística y lógica simbólica. A medida que la reunión avanzaba y los conferenciantes explicaban la teoría en que se basa la meditación trascendental, observé que mi amigo, hombre lógico, estaba cada vez más inquieto. Parecía molesto y se movía constantemente en su asiento hasta que no puedo resistir más. Cuando los conferenciantes abrieron el turno de preguntas, mi amigo levantó la mano y con amabilidad, aunque con firmeza, rebatió punto por punto la presentación que acabábamos de oír. En menos de dos minutos señaló todas las contradicciones, incoherencias y debilidades de la compleja argumentación de los conferenciantes. El efecto que produjo sobre estos fue arrollador. Después de un confuso silencio, uno de los conferenciantes intentó una débil réplica para detenerse a los pocos minutos a consultar con su compañero y finalmente admitir que los argumentos de mi amigo eran sólidos y requerían un estudio más amplio. Aún más interesante para mí fue el efecto de la intervención de mi amigo sobre el auditorio. Al final del turno de preguntas, los dos conferenciantes se encontraron con una masa de asistentes a la conferencia que abonaba los 75 dólares de inscripción en el programa de EMT. Los reclutadores, entre risitas contenidas y encogimientos de hombros, daban muestras de gran perplejidad. Después de un claro y embarazoso hundimiento de su presentación, la reunión se había convertido inexplicablemente en un gran éxito y producía elevados niveles de aceptación entre el auditorio. Bastante asombrado, atribuí la reacción de los asistentes a que éstos no habían comprendido la lógica de los argumentos de mi amigo. Lo que ocurrió, sin embargo, resultó ser exactamente lo contrario. Fuera ya de la sala de conferencias, se nos acercaron tres asistentes de los que habían pagado su inscripción inmediatamente después de la charla. Querían saber por qué habíamos participado en aquella sesión. Se lo explicamos y les formulamos esa misma pregunta. Uno de ellos era un aspirante actor que quería triunfar en su profesión a toda costa y había asistido a la reunión para averiguar si la EMT le permitiría alcanzar el autocontrol necesario para dominar su arte. Los reclutadores le habían asegurado que así sería. El segundo de ellos era una mujer que tenía graves problemas de insomnio y rondaba en que la EMT le proporcionaría un método de relajación que le ayudaría a dormir sin dificultad toda la noche. El tercero, que actuó como portavoz de los otros dos, tenía también un problema relacionado con el sueño. Sus estudios iban mal porque aparentemente no tenía suficiente tiempo para estudiar. Había ido a la reunión para ver si la EMT le ayudaba a reducir el número de horas de sueño que necesitaba. Así podría dedicar ese tiempo a estudiar. Es interesante señalar que los reclutadores le dijeron, al igual que a la mujer insomne, que con las técnicas de EMT se resolvería su problema. Convencido todavía de que estas tres personas se habían inscrito en el programa porque no habían comprendido las objeciones expuestas por mi amigo, empecé a hacerles preguntas sobre algunos aspectos de su argumentación. Con gran sorpresa, descubrí que habían comprendido sus comentarios muy bien, demasiado bien incluso. Fue precisamente lo lógico de la argumentación lo que les llevó a inscribirse inmediatamente en el programa. El portavoz lo expresó a la perfección. No pensaba entregar ningún dinero esta misma noche, porque estoy casi sin Blanca. Iba a esperar a la próxima reunión. Pero cuando su amigo comenzó a hablar, me di cuenta de que, si no pagaba ahora, me iría a casa, empezaría a pensar en lo que había dicho y nunca me inscribiría. De repente, las cosas empezaban a cobrar sentido. Me encontraba frente a personas con problemas reales que buscaban desesperadamente una forma de resolverlos. En su búsqueda, según los conferenciantes, habían hallado una posible solución en la EMT. Acusiados por la necesidad, deseaban creer que la EMT era la respuesta. En ese momento mi amigo había introducido la voz de la razón para demostrar que la teoría en que se basaba su recién encontrada solución era errónea. Y había cundido el pánico. Era necesario hacer algo enseguida, antes de que la lógica interviniera y volviera a dejarlo sin esperanza. Hacían falta muros para protegerse de la razón, sin importar que la fortaleza que iba a construirse fuera absurda. Rápido, un lugar donde resguardarnos del pensamiento. Aquí está mi dinero. Me ha salvado en el último momento. No necesito volver a pensar en los problemas. La decisión estaba tomada y, a partir de entonces, podría recurrirse a la coherencia siempre que fuese necesario, EMT. Estoy seguro de que me ayudará, naturalmente que espero continuar, claro que creo en la EMT. Si no, no habría puesto mi dinero, ¿verdad? Qué gran consuelo el de la coherencia irreflexiva. Descansar aquí solo un momento es mucho mejor que la preocupación y la tensión de la búsqueda. Jugar al escondite. Sí, como parece, la coherencia automática actúa como un escudo frente al pensamiento, no debería sorprendernos que pueda ser explotada por quienes preferirían que respondiéramos a sus peticiones sin pensar. Para los oportunistas, que se beneficiarían de una reacción mecánica e irreflexiva a sus peticiones, nuestra tendencia a la coherencia automática es una mina de oro. Son tan astutos a la hora de hacernos poner en funcionamiento la coherencia automática para su propio beneficio, que rara vez nos damos cuenta de ello. En el mejor estilo jiu-jitsu, estructuran de tal modo sus acciones con nosotros que nuestra propia necesidad de ser coherentes redunda directamente en su provecho. Determinados grandes fabricantes de juguetes recurren a un planteamiento de este tipo para paliar el problema creado por la estacionalidad de las compras. La época de mayor demanda de juguetes es, naturalmente, las vacaciones de Navidad. Los fabricantes de juguetes obtienen sustanciosos beneficios en ese periodo. El problema está en que las ventas de juguetes caen en picado durante los meses siguientes. Los consumidores han agotado su presupuesto de juguetes y muestran gran resistencia a las súplicas de sus hijos. Incluso los niños que cumplen años poco después de estas fechas reciben menos juguetes porque todavía está reciente el exceso de gastos de las fiestas. Por tanto, los fabricantes de juguetes se encuentran en un dilema como mantener elevado el nivel de ventas durante la época de máxima demanda y, al propio tiempo, conservar un nivel saludable en los meses siguientes. La dificultad no radica, desde luego, en convencer a nuestros insaciables retoños de que deben desear constantemente nuevas diversiones. Unos cuantos anuncios de televisión, estratégicamente programados junto a los dibujos animados de la mañana del sábado, provocarán la acostumbrada avalancha de peticiones, gimoteos y salamerías por parte de los niños, con independencia de la época del año. No, el problema no está en motivar a los niños para que deseen más juguetes después de Navidad. El problema está en motivar a unos padres con los bolsillos vacíos por las fiestas para que compren otro juguete a sus hijos, por lo demás ya bien provistos. ¿Qué podrían hacer los fabricantes de juguetes para provocar esa improbable conducta? Algunos han probado a lanzar grandes campañas de publicidad y otros han reducido los precios durante el periodo de escasez de demanda, pero ninguno de estos recursos habituales de ventas ha tenido éxito. Además de ser costosas, ambas tácticas han resultado ineficaces para aumentar las ventas hasta los niveles deseados. Los padres no están de humor para comprar juguetes y la influencia de la publicidad o de la reducción de precio no basta para vencer su férrea resistencia. Unos grandes fabricantes creen haber encontrado, sin embargo, una solución. Es muy ingeniosa y no requiere más que un gasto normal en publicidad y tener en cuenta la gran fuerza de la necesidad de coherencia. Mi primer contacto con el funcionamiento de la estrategia de los fabricantes de juguetes tuvo lugar cuando caí en ella, primero una vez y luego otra, dada mi propensión a dejarme convencer. Estábamos en enero y me encontraba en la mayor tienda de juguetes de la ciudad. Tras haber comprado allí demasiados regalos para mi hijo el mes anterior, me había jurado no volver a entrar en mucho tiempo. Sin embargo, estaba de nuevo en aquel lugar diabólico y a punto de comprar otro costoso juguete para mi hijo, un gran circuito de carreras eléctrico. Mientras lo contemplaba me encontré con un antiguo vecino que estaba comprando ese mismo juguete para su hijo. Lo curioso era que casi no nos habíamos vuelto a ver desde que el año anterior habíamos coincidido en esa misma tienda, comprando ambos costosos regalos para nuestros hijos, en aquella oportunidad se trataba de un robot que hablaba y andaba. Nos reímos de la extraña casualidad de vernos solo una vez al año y en el mismo lugar, la misma época y haciendo lo mismo. Unas horas más tarde comenté esta coincidencia con un amigo que había trabajado en el sector del juguete. No se trata de una coincidencia, me dijo con tono malicioso. ¿Qué quieres decir? Mira, respondió. Voy a hacerte unas cuantas preguntas sobre el circuito de carreras que compraste este año. ¿Le prometiste a tu hijo que se lo comprarías por Navidad? Sí, Christopher lo había visto anunciado en los programas de dibujos animados de los sábados por la mañana. Yo vi un par de anuncios y lo encontré divertido, así que acepté. Primer tanto, anunció. Y prosiguió. Ahora viene mi segunda pregunta. ¿Cuando fuiste a comprarlo, te encontraste con que se había agotado en todas las tiendas? Sí, así fue. Me dijeron que ya habían hecho el pedido, pero no sabían cuándo recibirían más. Así que tuve que comprar a Christopher otros juguetes para sustituir al circuito de carreras. Pero, ¿cómo sabes tú todo esto? Le pregunté. Segundo tanto, contestó. Y añadió, permíteme que te haga otra pregunta. ¿No te ocurrió lo mismo el año anterior con el robot? Espera, pues es verdad. Ocurrió exactamente lo mismo. Es increíble. ¿Cómo lo has sabido? No es que tenga poderes mentales, sino que simplemente sé como aumentan sus ventas de enero algunos fabricantes. Comienzan antes de Navidad con atractivos anuncios en televisión de ciertos juguetes especiales. Los niños, naturalmente, quieren lo que ven y consiguen que sus padres les prometan que se lo van a comprar por Navidad. Y es entonces cuando entra en juego la genialidad del plan de estas empresas. Hacen llegar a las tiendas menos juguetes de los que los padres se han comprometido a comprar. Llegado el momento, la mayoría de los padres descubren que ese juguete se ha agotado y se ven obligados a sustituirlo por otros de igual valor. Los fabricantes de juguetes tienen buen cuidado de suministrar a los almacenes sustitutivos en abundancia. Luego, pasada la Navidad, vuelven a emitir publicidad de los juguetes especiales, consiguen que los niños los deseen con más fuerza que nunca y corran a decir entre jimoteos a sus padres. Lo prometiste, lo prometiste, y los adultos van a regañadientes hasta la tienda para hacer honor a la palabra dada. Y allí se encuentran, añadí yo, que empezaba a sentirme indignado, con otros padres a los que no han visto en un año y que han caído en la misma trampa, no es cierto. Así es. Pero, ¿dónde vas ahora? A devolver el circuito de carreras a la tienda. Me sentía tan molesto que casi estaba gritando. Espera. Piensa un poco. ¿Por qué lo compraste esta mañana? Por no defraudar a Christopher y porque quería enseñarle que las promesas deben cumplirse. ¿Y ha cambiado algo de eso? Si devuelves ahora el juguete, tu hijo no comprenderá por qué. Solo sabrá que has roto la promesa que le hiciste. ¿Es eso lo que quieres? No, contesté suspirando, supongo que no. Así que, lo que me estás diciendo es que los fabricantes de juguetes duplicaron sus beneficios a mi costa los dos últimos años y yo ni siquiera lo sabía, y ahora que lo sé, sigo cogido en la trampa, en la de mis propias palabras. ¿No es este el tercer tanto? Sí, respondió. Estás eliminado. El compromiso es la clave. Una vez que nos damos cuenta del formidable poder de la coherencia para dirigir la acción humana, surge de inmediato una importante pregunta práctica, ¿cómo se desencadena esa fuerza? Los psicólogos sociales creen conocer la respuesta, el compromiso. Si soy capaz de conseguir que usted asuma un compromiso, es decir, que adopte una postura y la manifieste, habré preparado el terreno para que, de forma automática e irreflexiva, actúe en consecuencia con ese compromiso previo. Una vez adoptada una postura, hay una tendencia natural a comportarse en estricta consonancia con ella. Como ya hemos visto, los psicólogos sociales no son los únicos en comprender la relación que existe entre compromiso y coherencia. Prácticamente todos los profesionales de la sumisión utilizan con nosotros la estrategia del compromiso, cuyas diversas modalidades tienen como objetivo común impulsarnos a emprender una acción o a formular una afirmación que más tarde nos obligue a la sumisión por medio de la presión de la coherencia. Los procedimientos orientados a crear un compromiso adoptan distintas formas, unos son absolutamente directos y otros se cuentan entre las tácticas de su misión más sutiles que podamos encontrar. Tomemos como ejemplo de estos últimos el utilizado por Jack Stankow, director de ventas de coches usados en un concesionario de automóviles de Albuquerque. Durante una sesión dedicada a la comercialización de coches usados en la Convención de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles celebrada en San Francisco en 1985, aconsejaba lo siguiente a un centenar de concesionarios, consiga que el cliente de su conformidad por escrito. Apóyese en el dinero. Controle la operación. Pregunte al cliente si compraría el coche en ese mismo momento si el precio fuera el correcto. Oblíguele a concretar. Rubinstein, 1985. Es evidente que el señor Stankow, experto en la materia, cree que el camino para conseguir la sumisión de los clientes pasa por el compromiso de estos. Las prácticas para lograr un compromiso pueden ser bastante más refinadas sin perder por ello efectividad. Suponga, por ejemplo, que desea usted incrementar el número de personas de su vecindad dispuestas a pedir donativos de puerta en puerta para la institución benéfica que usted prefiera. Sería prudente que analizara el planteamiento adoptado por el psicólogo social Steven J. Sherman. Visitó a una muestra de residentes en Bloomington, Indiana, como parte de una encuesta que estaba realizando y les preguntó cuál sería su respuesta si alguien les pidiera que dedicaran tres horas a hacer una colecta para la sociedad americana de lucha contra el cáncer. No queriendo mostrarse poco caritativos ante el encuestador o ante sí mismos, muchos de ellos afirmaron que se ofrecerían voluntarios. La consecuencia de este sutil compromiso fue un aumento del 700% en el número de voluntarios cuando, pocos días después, les visitó un representante de la citada sociedad para pedirles que recaudaran fondos en el vecindario Sermann, 1980. Son muchas las respuestas a la pregunta de dónde radica la efectividad de un compromiso. En la capacidad de un compromiso para guiar nuestro comportamiento futuro intervienen numerosos factores. Un amplio programa proyectado para crear su misión ilustra con claridad cómo actúan varios de ellos. Lo más notable de este programa es que empleó sistemáticamente tales factores hace algunas décadas, mucho antes de que la investigación científica hubiera permitido identificarlos. Durante la Guerra de Corea, muchos soldados americanos fueron a parar a campos de prisioneros de guerra dirigidos por comunistas chinos. Desde el principio del conflicto había quedado claro que los chinos trataban a los prisioneros de modo muy distinto a como lo hacían sus aliados de Corea del Norte, partidarios estos últimos de la violencia y los castigos feroces para conseguir la sumisión. Evitando en todo momento cualquier signo de brutalidad, los comunistas chinos emprendieron la denominada política indulgente, que era en realidad un refinado ataque psicológico contra los cautivos. Terminada la guerra, psicólogos estadounidenses interrogaron intensamente a los prisioneros liberados para determinar qué había ocurrido. La investigación psicológica tuvo lugar, en parte, a causa del éxito inquietante del programa chino en algunos aspectos. Los chinos, por ejemplo, eran muy eficaces a la hora de conseguir de los estadounidenses información sobre sus compañeros, en marcado contraste con el comportamiento que habían tenido los prisioneros estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, entre otras, se descubrieron rápidamente los planes de fuga y los intentos en este sentido resultaron casi siempre infructuosos. Cuando alguien se fugaba, señaló el psicólogo Edgar Schahin-1956, uno de los principales investigadores estadounidenses del programa de adoctrinamiento practicado. Habitualmente los chinos recuperaban al fugado con toda facilidad ofreciendo un saco de arroz a quien lo hiciese regresar. Se dice que prácticamente todos los prisioneros estadounidenses de los campos chinos colaboraron con el enemigo de una u otra forma. Analizando el programa del campo de prisioneros, se observa que los chinos se apoyaron fundamentalmente en las presiones ejercidas por el compromiso y la coherencia para conseguir la deseada sumisión de los cautivos. Es importante destacar que la colaboración no fue siempre intencionada. Los investigadores estadounidenses definieron la colaboración como «cualquier comportamiento que ayudase al enemigo», de este modo, abarcaba actividades tan diversas como firmar peticiones de paz, hacer recados, dirigir llamamientos por radio, aceptar favores especiales, hacer falsas confesiones, informar sobre compañeros, divulgar información militar, etc. El primer problema que debieron afrontar fue el de hallar la forma de conseguir de los estadounidenses un principio de colaboración. Los prisioneros habían sido entrenados para no facilitar información alguna, aparte del nombre, el rango y el número. Sin recurrir a la violencia física, ¿cómo podían conseguir los guardianes que esos hombres les proporcionaran información militar, delataran a sus compañeros o denunciaran públicamente a su país? La respuesta china fue sencilla, empezar desde abajo. Así, por ejemplo, a los prisioneros se les pedía con frecuencia que hicieran declaraciones de un leve matiz antiestadounidense o procomunistas que aparentemente carecían de trascendencia, Estados Unidos no es un país perfecto. En los países comunistas no existe el problema del desempleo. Sin embargo, una vez que habían atendido estas peticiones menores, los prisioneros se sentían obligados a acceder a otras relacionadas con ellas y de mayor contenido. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo dejando un like y suscribiéndote a nuestro canal. A un hombre que llegara a coincidir con el autor del interrogatorio en que Estados Unidos no es un país perfecto, se le pediría a continuación que señalase algunos ejemplos de ello y luego que confeccionase una lista con todos esos problemas de América y la firmara. Más adelante se le pediría que leyera esa lista en una reunión de grupo con otros prisioneros. Después de todo, le dirían, ¿esto es lo que realmente piensas, verdad? Un poco más adelante podrían pedirle incluso que redactase un escrito en el que ampliara la lista y tratara los problemas con mayor detalle. Tal vez los chinos utilizaran entonces su nombre y su escrito en un programa de radio antiestadounidense, emitido no solo en ese campo de prisioneros, sino también en lodos los demás de Corea del Norte y captado por las fuerzas estadounidenses destacadas en Corea del Sur. De repente, el prisionero se encontraba con que era un colaborador y había prestado ayuda y apoyo al enemigo. Consciente de haber redactado aquel escrito sin grandes amenazas ni coacciones, ese hombre cambiaría en muchos casos su propia imagen para hacerla coherente con su acción y con la etiqueta de «colaborador», lo que daría lugar a nuevos y más amplios actos de colaboración. De este modo, mientras solo unos pocos hombres consiguieron evitar toda colaboración, según Shain, la mayoría colaboraron en uno u otro momento haciendo cosas en apariencia triviales que los chinos eran capaces de aprovechar en su propio beneficio. Resultó ser un método especialmente eficaz para sonsacar confesiones, autocríticas e información durante los interrogatorios 1956. Si los chinos conocen la sutil fuerza de este método, no es sorprendente que otros grupos interesados en la sumisión sean también conscientes de su utilidad. Las organizaciones benéficas, por ejemplo, emplean a menudo la intensificación progresiva de los compromisos para obtener favores importantes. Se ha demostrado que, con compromisos iniciales triviales, como aceptar responder a un cuestionario, se puede iniciar un «impulso de sumisión» que induzca posteriormente a actos de abnegación tan dolorosos como puede ser una donación de médula ósea. Muchas organizaciones comerciales emplean habitualmente este planteamiento. La estrategia de ventas consiste en conseguir pedidos importantes empezando por otros menores. Cualquier venta pequeña servirá porque la finalidad de las transacciones menores no es el beneficio, sino el compromiso, del cual se espera que surjan compras posteriores mucho mayores de modo natural. En un artículo de la revista económica American Salesman se resume muy bien el planteamiento. La idea general es preparar el camino para una distribución de toda la línea empezando por un pedido pequeño. Mírelo así, cuando alguien le firma un pedido de mercancía, aunque el beneficio que usted obtenga sea tan reducido que apenas le compense el tiempo y el esfuerzo empleados en la visita, esa persona deja de ser un consumidor potencial para convertirse en un cliente real. La táctica de partir de una petición pequeña para llegar a la aceptación final de solicitudes mayores relacionadas con ella tiene un nombre, técnica del pie en la puerta. Los expertos en ciencias sociales descubrieron su efectividad en 1966, cuando los psicólogos Jonathan Friedman y Scott Fraser publicaron un sorprendente conjunto de datos correspondiente a un experimento en el cual uno de los investigadores, camuflado como colaborador desinteresado, había recorrido de puerta en puerta un lujoso barrio de California haciendo una petición absurda a los propietarios de las viviendas. Les pedía que autorizasen la instalación de una valla publicitaria de contenido cívico-social en el jardín de su casa. Para que se hicieran una idea de cómo quedaría, les enseñaba una fotografía de una bonita casa oculta detrás de un cartel enorme y muy poco atractivo que decía, «Conduzca con cuidado». Aunque, lógicamente, la mayoría de los residentes en la zona rechazaron la petición, solo un 17% la atendieron, determinadas personas tuvieron una reacción muy favorable. Dentro de ese grupo, el 76% de los propietarios accedieron a que se utilizara su jardín. La razón primordial de esta sorprendente aceptación está relacionada con un acontecimiento ocurrido dos semanas antes, estos individuos se habían comprometido a conducir con mayor prudencia. Otro colaborador desinteresado había llamado a su puerta y les había pedido que colocaran en su jardín un pequeño cuadrado de ocho centímetros de lado que decía, «Al volante, sea prudente». Se trataba de una petición tan insignificante que casi todos los propietarios de viviendas habían accedido a ello, pero sus efectos fueron enormes. Por haber atendido inocentemente una solicitud previa trivial, estos individuos estaban decididos a atender otra similar, pero de un tamaño incomparablemente mayor. Friedman y Fraser no se detuvieron ahí. Pusieron en práctica un procedimiento ligeramente distinto con otra muestra de propietarios, pidiéndoles que firmaran una petición en favor de la conservación de la belleza de California. Naturalmente casi todos firmaron, puesto que a la belleza del país, como a la eficiencia del gobierno o a la atención médica de las embarazadas, nadie se opone. Después de dos semanas de espera, Friedman y Fraser enviaron a un nuevo colaborador desinteresado que pidiera a esos mismos propietarios su autorización para colocar en el jardín el enorme cartel con el mensaje «Conduzca con cuidado». En algunos aspectos, la respuesta de estos propietarios fue la más sorprendente de las obtenidas en el estudio. Aproximadamente la mitad de ellos aceptaron la instalación de la valla publicitaria, aun cuando el pequeño compromiso que habían asumido dos semanas antes nada tenía que ver con la conducción y se refería a un tema de interés público completamente distinto, el embellecimiento de California. En un primer momento, a Friedman y Fraser les desorientaron sus descubrimientos. ¿Por qué algo tan insignificante como firmar una petición en favor del embellecimiento de California había predispuesto a la gente a realizar un favor distinto y mucho más importante? Después de estudiar y descartar otras explicaciones, Friedman y Fraser dieron con la que resolvía el enigma, la firma de la primera petición cambió la opinión que esos individuos tenían de sí mismos. Se vieron como ciudadanos responsables que actuaban de acuerdo con sus principios cívicos. Cuando dos semanas más tarde se les solicitó otro servicio público, colocar en su jardín el letrero, conduzca con cuidado, aceptaron realizarlo para ser consecuentes con la nueva imagen que se habían forjado de sí mismos. Según Friedman y Fraser, tal vez se produzca un cambio en los sentimientos personales con respecto a la acción y la participación. Una vez que el individuo ha accedido a una petición, su actitud puede cambiar, puede convertirse, a sus propios ojos, en el tipo de persona que hace esta clase de cosas, que accede a peticiones hechas por desconocidos, que toma parte en cosas en las que cree, que coopera en las causas nobles. Lo que puede enseñarnos, por tanto, el estudio de Friedman y Fraser es a ser muy cuidadosos a la hora de acceder a peticiones triviales. Tal aceptación puede aumentar nuestra predisposición a atender no sólo peticiones similares de mayor envergadura, sino también una diversidad de favores importantes relacionados sólo remotamente con el pequeño favor inicial. Es este segundo tipo de influencia general, oculta en pequeños compromisos, el que más me asusta. Me asusta tanto que ya casi nunca firmo peticiones, aunque esté de acuerdo con ellas. Una acción así puede influir no sólo en mi comportamiento futuro, sino también en mi propia imagen de una forma que no deseo. Además, una vez alterada la propia imagen, cualquiera que desee explotar sus novedades pueden hacerlo con sutiles ventajas. Quienes de entre los propietarios del estudio de Friedman y Fraser pensaron que lo que pretendía realmente el «colaborador desinteresado» que les pidió su firma para una petición en favor del embellecimiento de California era conseguir que accediesen a colocar un letrero sobre seguridad vial dos semanas más tarde? Quienes de entre ellos sospecharon que su decisión de aceptar la instalación del cartel era, en gran medida, consecuencia de la firma de aquella petición inicial? Presumo que ninguno. Si alguno se arrepintió después de colocado el letrero, ¿a quién podía señalar como posible responsable, salvo a sí mismo y a su exagerado civismo? Probablemente ni siquiera pensaron en el individuo de la petición relacionada con el embellecimiento de California ni en todos sus conocimientos de jiu-jitsu social. Corazones y cerebros. Conviene señalar que todos los expertos en la técnica del pie en la puerta se entusiasman con lo mismo, la posibilidad de utilizar pequeños compromisos para manipular la imagen que una persona tiene de sí misma y hacer que los ciudadanos se conviertan en «servidores públicos», los consumidores potenciales en «clientes reales» y los prisioneros en «colaboradores». Una vez situada esa imagen donde se desea, su propietario accederá de modo natural a un amplio abanico de peticiones, siempre que sean coherentes con la nueva imagen. Sin embargo, no todos los compromisos afectan a la propia imagen. Para que un compromiso resulte efectivo en este aspecto deben darse ciertas condiciones. Descubramoslas analizando de nuevo la experiencia estadounidense en los campos de prisioneros de Corea del Norte bajo dirección china. Es importante tener en cuenta que el principal propósito de los chinos no era simplemente arrancar información a sus prisioneros, sino adoctrinarlos, cambiar sus actitudes y su percepción de sí mismos, de su sistema político, del papel desempeñado por su país en la guerra y del comunismo. Hay pruebas de que el programa funcionó a menudo alarmantemente bien. El doctor Henry Siegel, jefe del equipo de evaluación neuropsiquiatría que examinó a los prisioneros liberados al final de la contienda, señaló que las opiniones relacionadas con la guerra se habían modificado de modo sustancial. La mayoría de estos hombres creían la afirmación china de que los Estados Unidos habían utilizado armas biológicas y muchos pensaban también que había sido el ejército de su país el agresor inicial al comienzo de la guerra. Se habían alterado asimismo las actitudes políticas de los prisioneros, muchos manifestaban antipatía hacia los comunistas chinos, pero, al propio tiempo, alababan el magnífico trabajo que habían llevado a cabo en China. Otros declaraban, aunque el comunismo no funcionaría en América, creo que es bueno para Asia. Es evidente que el objetivo real de los chinos era modificar, al menos temporalmente, los corazones y los cerebros de sus cautivos. Si medimos sus logros en términos de deserción, deslealtad, cambio de actitudes y creencias, falta de disciplina, moral baja y duda sobre el papel de América, de acuerdo con las conclusiones de Siegel, sus esfuerzos se vieron coronados por el éxito. Dado que las tácticas de compromiso constituyeron una parte sustancial del eficaz asalto chino a los corazones y los cerebros, será muy instructivo examinar las características específicas de las modalidades que utilizaron. El acto mágico. Lo que mejor nos prueba los verdaderos sentimientos y creencias de la gente no son sus palabras, sino sus actos. Los observadores que intentan averiguar cómo es la gente analizan detenidamente sus acciones. Los chinos han descubierto que cada uno de nosotros utilizamos esta misma prueba para decidir cómo somos. Nuestro comportamiento nos dice mucho sobre nosotros mismos, es una fuente primordial de información acerca de nuestras creencias, valores y actitudes. Partiendo de una comprensión plena de este importante principio de la percepción propia, los chinos canalizaron la experiencia del campo de modo que los prisioneros actuaran coherentemente de la forma deseada. Enseguida comprendieron que esas acciones empezarían a dar fruto y harían que los prisioneros modificasen la opinión que tenían de sí mismos para adecuarla a sus actos. Escribir era una forma de acto de confirmación a la que los chinos urgían constantemente. No les bastaba que los prisioneros se escucharan en silencio ni que se manifestaran verbalmente de acuerdo con la línea de actuación china, había una presión permanente para que pusiesen también por escrito sus opiniones. Chain 1956 describe una táctica utilizada habitualmente por los chinos en las sesiones de adoctrinamiento. Otra técnica consistía en que el prisionero escribiese la pregunta y luego la respuesta, procomunista. Si se negaba a escribirla voluntariamente, se le pedía que la copiase de sus cuadernos de notas, cosa esta que parecía una concesión inofensiva. Pero, cuidado con las concesiones, inofensivas. Ya hemos visto cómo compromisos aparentemente triviales pueden dar lugar a un comportamiento posterior coherente con ellos. Los chinos sabían que, como instrumento de compromiso, una declaración escrita ofrecía grandes ventajas. En primer lugar, proporcionaba una prueba palpable de que el acto había existido. Una vez que el prisionero había escrito lo que los chinos querían, le era muy difícil convencerse de que no había sido así. No había posibilidad de olvidarlo ni de negarlo, como ocurría con las declaraciones puramente verbales. Ahí estaba el escrito de su puño y letra, un acto del que había pruebas irrevocables y que le obligaba a adoptar unas creencias y una imagen de sí mismo coherentes con lo que había hecho. En segundo lugar, una declaración por escrito tenía la ventaja de que podía mostrarse a otras personas, lo que significaba, naturalmente, que podía utilizarse para convencerlas. Podía persuadirles de que acercaran su actitud a la de la declaración y, lo que es más importante para el compromiso, de que el autor de la misma creía sinceramente en lo que había escrito. Las personas tienen una tendencia natural a pensar que una declaración refleja la verdadera actitud de su autor. Lo curioso es que sigan pensándolo cuando saben que el autor no ha elegido libremente hacer esa declaración. Se recogen pruebas científicas de este fenómeno en un estudio realizado por los psicólogos Edward Jones y James Harris-1967, quienes mostraron a un grupo de personas un ensayo favorable a Fidel Castro, y les pidieron su opinión sobre los verdaderos sentimientos del autor. Jones y Harris dijeron a algunas de esas personas que el autor había elegido escribir un ensayo favorable a Castro y a otras que se le había exigido hacerlo. Sorprendentemente, incluso las personas que sabían que el autor había sido designado para escribir un ensayo favorable a Castro supusieron que era partidario suyo. Parece que una declaración de opiniones produce una respuesta automática en quienes la leen. A menos que exista una prueba contundente en sentido contrario, los observadores suponen automáticamente que quien hace una declaración así cree en ella. Pensemos por un momento en el doble efecto que ello produciría sobre la imagen propia en un prisionero que hubiera escrito una declaración pro-china o anti-estadounidense. No sólo constituiría un recordatorio personal perdurable de su acción, sino que además convencería probablemente a quienes estaban a su alrededor de que su declaración reflejaba sus opiniones reales. Como veremos en el capítulo 4, lo que piensan sobre nosotros quienes nos rodean influye considerablemente en lo que pensamos sobre nosotros mismos. Enterado de que se les consideraba personas caritativas, un grupo de constructores de New Haven, Connecticut, dio mucho más dinero a un postulante de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Al parecer, bastó que supieran que alguien les consideraba personas caritativas para que estos individuos hicieran coincidir sus actos con esa opinión. Una vez que se ha establecido un compromiso activo, la imagen que uno tiene de sí mismo queda sometida a las presiones de la coherencia. Hay una presión interna para hacer coincidir la imagen propia con los actos y otra externa, más solapada, para ajustar esta imagen a la forma en que nos perciben los demás. Dado que los demás creen lo que hemos escrito, aun cuando no hayamos tenido otra elección, una vez más trataremos de adecuar la imagen que tenemos de nosotros mismos a nuestra declaración escrita. En Corea se utilizaron varios procedimientos muy sutiles para conseguir que los prisioneros escribiesen, cinco acciones directas, lo que los chinos querían. Los chinos sabían, por ejemplo, que muchos prisioneros sentían la necesidad urgente de hacer saber a sus familias que estaban vivos. Por su parte, esos hombres sabían que sus captores censuraban la correspondencia y que solo algunas cartas salían del campo. Para asegurarse de que las cartas llegaban a su destino, algunos prisioneros empezaron a incluir en sus mensajes llamamientos en favor de la paz, alabanzas del trato recibido y declaraciones de simpatía hacia el comunismo. Pensaban que los chinos desearían que tales cartas trascendiesen y, por tanto, las dejarían salir. Naturalmente, los chinos estaban encantados de cooperar porque esos mensajes constituían un maravilloso servicio a sus intereses. En primer lugar, su campaña mundial de propaganda resultaba considerablemente beneficiada con la aparición de declaraciones procomunistas hechas por soldados estadounidenses. En segundo lugar, y con respecto al adoctrinamiento de los prisioneros, los chinos conseguían, sin mover un dedo ni ejercer violencia física, que muchos hombres declarasen por escrito su apoyo a la causa comunista. En los campos se practicaba habitualmente una técnica similar que incluía concursos de redacción de textos políticos. Los premios para los ganadores eran siempre pequeños, unos cuantos cigarrillos o algo de fruta, pero había tal escasez que bastaban para despertar un gran interés entre los prisioneros. Normalmente el texto premiado defendía una postura procomunista, pero no siempre era así. Los chinos eran lo suficientemente astutos como para darse cuenta de que la mayoría de los prisioneros no participarían en el concurso si pensaban que sólo se podría ganar escribiendo un tratado comunista. Eran también lo bastante inteligentes como para conocer la forma de introducir en los prisioneros la semilla de pequeños compromisos con el comunismo que, con los cuidados necesarios, diesen fruto más adelante. Por ello, en ocasiones se premiaba una redacción que apoyaba en conjunto a los Estados Unidos, pero se inclinaba una o dos veces hacia el punto de vista chino. Los efectos de esta estrategia eran exactamente los deseados por los chinos. Los prisioneros seguían participando voluntariamente en los concursos porque veían que podían ganar los contextos muy favorables a su país. Sin embargo, y tal vez de forma inadvertida, comenzaban a introducir en sus escritos tenues matices favorables al comunismo para tener más oportunidades de ganar. Los chinos estaban dispuestos a lanzarse sobre cualquier concesión al dogma comunista y a ejercer presiones para lograr la coherencia con ella. En el caso de una declaración contenida dentro de una redacción escrita voluntariamente, disponían de un compromiso perfecto como punto de partida para trabajar en pro de la colaboración y la conversión. Otros profesionales de la sumisión conocen también la capacidad para crear compromisos de las declaraciones escritas. El enorme éxito de Amway Corporation, por ejemplo, se basa en la forma de impulsar al personal de ventas hacia compromisos cada vez mayores. Se pide a cada vendedor que se fije objetivos individuales de ventas y se comprometa personalmente poniéndolos por escrito. Una indicación final antes de empezar, fíjese una meta y anótela. Sea cual sea, lo importante es que la fije, que tenga algo a lo que aspirar y que lo ponga por escrito. Anotar las cosas tiene algo de mágico. Establezca un objetivo y escríbalo. Cuando lo alcance, fíjese otro y anótelo de nuevo. Pronto se encontrará lanzado a toda velocidad. En Amway han descubierto que anotar las cosas tiene algo de mágico y lo mismo ha ocurrido en otras organizaciones comerciales. Algunas empresas de venta a domicilio usan la magia de los compromisos por escrito para contrarrestar las leyes de enfriamiento recientemente aprobadas en gran parte de los Estados Unidos. Son unas leyes pensadas para dar a los consumidores decididos a comprar un artículo unos cuantos días en los que pueden anularla a comprar siéndoles reembolsado su dinero. En un principio esta legislación perjudicó considerablemente a las empresas de venta a domicilio. Dado que utilizan sobre todo tácticas de gran presión, a menudo sus clientes compran, no porque deseen los productos, sino porque les embaucan o se sienten obligados a cerrar la venta. Cuando las nuevas leyes entraron en vigor, muchos de estos clientes empezaron a anular sus compras. Desde entonces, estas compañías han aprendido a emplear un sencillo truco que reduce de forma drástica el número de cancelaciones. Hacen simplemente que sea el cliente, y no el vendedor, quien rellene el compromiso de compra. De acuerdo con el programa de entrenamiento de vendedores de una destacada compañía editora de enciclopedias, el simple compromiso personal ha resultado ser una ayuda psicológica muy importante para evitar que los clientes se desdigan de sus contratos. Al igual que Amway Corporation, estas organizaciones han descubierto que ocurre algo especial cuando la gente lleva sus compromisos al papel, quiere cumplir con lo escrito. Otra fórmula comercial frecuente para sacar partido de la magia de la exposición de opiniones por escrito emplea un vehículo promocional en apariencia inocuo. Cuando todavía no había empezado a estudiar las armas de influencia social, me preguntaba a menudo por qué grandes empresas como Procter & Gamble y General Foods lanzan constantemente concursos testimoniales de menos de 25, 50 o 100 palabras. Todos parecen iguales. Cada concursante debe redactar una breve declaración personal que empiece con las palabras, me gusta el producto porque… y prosiga con un elogio de las características del pastel o la cera para suelos de que se trate. La compañía juzga los textos que le llegan y concede premios asombrosos a los ganadores. Lo que más me impresionaba era lo que esas empresas obtienen en contrapartida. A menudo el concurso no exige compra alguna, cualquiera que presente una redacción puede optar al premio. No obstante, las empresas parecen dispuestas a asumir los enormes costes que representa organizar un concurso tras otro. Ahora ya no me asombro. El objetivo que hay detrás del concurso testimonial, conseguir que la mayor cantidad posible de gente respalde el producto, es idéntico al que había detrás de los concursos de declaraciones políticas, conseguir adhesiones al comunismo chino, y en ambos casos el proceso es el mismo. Los participantes escriben redacciones voluntariamente para optar a atractivos premios que solo tienen una pequeña probabilidad de ganar. Saben, sin embargo, que la redacción deberá contener alabanzas del producto. Tratan, por tanto, de encontrar alguna característica loable en el producto para poder escribir sobre ella. El resultado es que centenares de prisioneros de guerra en Corea o centenares de miles de consumidores testimonian por escrito el atractivo de los productos y, en consecuencia, experimentan el impulso mágico a creer en lo que han escrito. A la vista de todos. Una razón de la efectividad de los testimonios por escrito a la hora de conseguir un cambio personal real es la facilidad con que pueden hacerse públicos. La experiencia de los prisioneros de Corea demostró que los chinos conocían muy bien un importante principio psicológico, los compromisos públicos tienden a ser duraderos. Los chinos hacían siempre que las declaraciones procomunistas de sus cautivos fueran escuchadas o leídas por terceras personas. Un hombre que hubiera escrito una redacción política del agrado de los chinos podía, por ejemplo, encontrar copias de la misma por todo el campo de concentración. También le podían pedir que la leyera en alguna reunión de grupo o incluso en la emisora de radio del campo. Para los chinos, cuanto más pública fuera, mejor. ¿Por qué? Siempre que adoptamos una postura que es visible para los demás, surge una fuerza que nos lleva a mantenerla para parecer personas coherentes. Recordemos que un poco más arriba, en este mismo capítulo, describíamos lo deseable que es la coherencia personal como rasgo de carácter. Decíamos que quien carece de ella puede ser considerado voluble, inseguro, blando, atolondrado o inestable, mientras que a quien la posee se le tiene por una persona racional, segura, digna de confianza y cabal. En ese contexto, no es raro que la gente trate de no parecer incoherente. Así pues, por el peso de las apariencias, cuanto más pública sea una postura, más reacios seremos a cambiarla. Una ilustración de cómo pueden conducir los compromisos públicos a una acción consecuente con ellos es la proporcionada por un célebre experimento que realizaron dos destacados psicólogos sociales, Morlón de Uchi y Harold Gerard, 1955. El procedimiento básico por ellos empleado consistía en que un grupo de estudiantes universitarios hiciera mentalmente un cálculo aproximado de la longitud de una serie de líneas que se les mostraba. A continuación, parte de los estudiantes debían comprometerse públicamente con su estimación inicial anotándola en un papel que firmaban y entregaban al responsable del experimento. Una segunda muestra de estudiantes se comprometía también con su estimación, pero en privado, anotándola en una pizarra y borrándola antes de que nadie pudiera verla. Un tercer grupo de estudiantes no se comprometía con su estimación, simplemente la retenía en la memoria. Con este ingenioso método, Deuch y Gerard consiguieron que algunos estudiantes se comprometiesen públicamente con sus decisiones iniciales, otros se comprometiesen en privado y un tercer grupo no se comprometiese en absoluto. Lo que ambos investigadores querían averiguar era cuál de los tres tipos de estudiantes estaría más inclinado a mantener la opinión inicial después de ser informado de que era errónea. Por consiguiente, a todos los estudiantes se les demostró que sus estimaciones iniciales eran incorrectas y a todos ellos se les ofreció la oportunidad de modificarlas. Los resultados fueron claros. Los estudiantes que no llegaron a poner por escrito su opinión inicial fueron los que se mostraron menos fieles a ella. Cuando dispusieron de nuevos datos que cuestionaban el acierto de unas estimaciones que nunca habían salido de su mente, fue en estos estudiantes en los que más influyó la nueva información, hasta el punto de hacerles modificar lo que habían considerado una decisión correcta. En comparación con estos estudiantes no comprometidos, los que habían anotado momentáneamente sus decisiones en una pizarra se mostraron mucho menos dispuestos a cambiar de opinión cuando se les brindó la oportunidad de hacerlo. Aunque se habían comprometido en condiciones de total anonimato, el hecho de haber anotado su opinión inicial les hacía mantenerla y resistirse a la influencia de los nuevos datos. Sin embargo, Deuchy y Gerard observaron que eran los estudiantes que públicamente habían dejado constancia escrita de su postura inicial quienes más resueltamente se negaban a modificarla. El compromiso público les había convertido en los más testarudos. El descubrimiento de Deuchy y Gerard sobre nuestra mayor fidelidad a las decisiones que hacemos públicas puede utilizarse provechosamente. Pensemos en las organizaciones dedicadas a ayudar a la gente a cambiar de hábitos. Muchas clínicas especializadas en métodos de adelgazamiento, por ejemplo, son conscientes de que a menudo la decisión de perder peso que toma una persona privado es demasiado débil para soportar la tentación de los escaparates de las pastelerías, los aromas de los guisos o los anuncios de chocolatinas. Por ello, se encargan de reforzar esa decisión con los pilares de un compromiso público. Piden a sus clientes que anoten su objetivo inmediato de adelgazamiento y lo muestren a tantos amigos, parientes y vecinos como les sea posible. Quienes dirigen clínicas de este tipo afirman que una técnica tan sencilla consigue éxitos en casos en que todas las demás han fracasado. Pero no es imprescindible pagar a una clínica especializada para contraer un compromiso visible que nos sirva como aliado. Una joven de San Diego, California, me explicó cómo había utilizado una promesa hecha en público para dejar de fumar. Recuerdo que fue después de que me hablaran de otro estudio científico que demostraba que el tabaco provoca cáncer. Cada vez que aparecía alguna información de este tipo tomaba la determinación de dejar de fumar, pero nunca lo había conseguido. Esa vez, sin embargo, decidí que tenía que hacer algo. Soy una persona orgullosa, me preocupa que los demás vean mis aspectos negativos. Y pensé, quizás pueda utilizar mi orgullo para librarme del tabaco. Así que hice una lista de todas las personas que quería que me respetasen, salí a comprar tarjetas y escribí al dorso de cada una de ellas, te prometo que no volveré a fumar. Al cabo de una semana había hecho llegar estas tarjetas a todas las personas de la lista, mi padre, mi hermano, mi jefe, mi mejor amiga, mi ex esposo, a todos excepto a uno, el chico con el que salía entonces. Estaba loca por él y por encima de todo quería que me valorase como persona. Lo pensé dos veces antes de darle la tarjeta, porque sabía que si no era capaz de mantener mi promesa ante él me moriría. Pero un día en la oficina, trabajábamos en el mismo edificio, me acerqué a él, le di la tarjeta y me alejé sin decir nada. Dejar de fumar es lo más difícil que he hecho nunca. Por lo menos un millar de veces pensé que necesitaba fumar, pero entonces imaginaba lo que pensaría de mí toda la gente de la lista, especialmente ese chico, si no era capaz de mantener mi promesa. Y eso fue todo, nunca he vuelto a dar ni una calada. Lo curioso es que el chico resultó ser un estúpido. No sé qué pude ver en él. Pero en ese momento me ayudó, sin saberlo, a superar la parte más dura de lo más difícil que he hecho nunca. Aunque ya no me gusta, le estoy agradecida porque pienso que me salvó la vida. La táctica del compromiso público funciona especialmente bien con individuos muy orgullosos con conciencia pública. Funcionó muy bien, por ejemplo, con Charles de Gaulle, cuyos notables logros para Francia sólo eran comparables, según se decía, con su ego. Cuentan que cuando se le preguntó por qué anunciar a todo el mundo que dejaría de fumar le había obligado a abandonar el tabaco para siempre, contestó gravemente, de Gaulle no puede volverse atrás en su palabra. El esfuerzo extra. Otra razón de la efectividad de los compromisos escritos es que exigen más trabajo que los verbales. Hay pruebas claras de que cuanto mayor es el esfuerzo dedicado a un compromiso, mayor es la capacidad de éste para influir en la actitud de la persona que lo ha contraído. Podemos encontrar estas pruebas en nuestra propia casa o en regiones remotas del mundo primitivo. Así, por ejemplo, entre las tribus Tonga del sur de África todos los jóvenes deben pasar por una elaborada ceremonia de iniciación para ser admitidos en el grupo de los hombres. Al igual que los de otras tribus primitivas, los muchachos Tonga deben soportar mucho antes de ser considerados miembros adultos del grupo. Los antropólogos Whiting, Clackhoun y Anthony 1958 han descrito, de forma sucinta pero muy gráfica, esta penosa experiencia de tres meses de duración. Los muchachos de entre 10 y 16 años de edad son enviados por sus padres a la Escuela de Circuncisión, que se celebra cada cuatro o cinco años, donde son sometidos a severas pruebas por los varones adultos de la tribu. La iniciación comienza a traspasar cada muchacho entre dos hileras de hombres que lo golpean con palos. Al final de ese pasillo humano, es despojado de sus ropas y se le corta el pelo. Luego lo recibe un hombre cubierto con una piel de león que lo sienta frente a él en una piedra. Entonces alguien le golpea por detrás y, cuando vuelve la cabeza para ver quién ha sido, el hombre león lo hace por el prepucio, que corta con dos certeros movimientos. Acto seguido se le recluye durante tres meses en el patio de los misterios, donde sólo podrán verlo los iniciados. En el curso de su iniciación, el muchacho es sometido a seis pruebas principales, golpes, exposición al frío, sed, ingestión de comidas repugnantes, castigos y amenazas de muerte. Basta el menor pretexto para que sea golpeado por uno de los recién iniciados, a quien encargan esta tarea los ancianos de la tribu. Duerme a la intemperie y sufre amargamente los rigores del invierno. Le está prohibido probar el agua durante esos tres meses. Para que la comida resulte nauseabunda, se la mezcla a menudo con hierba semidigerida procedente del estómago de un antílope. Si es sorprendido infringiendo alguna de las reglas principales de la ceremonia, se le castiga severamente. En uno de los castigos, por ejemplo, se colocan palos entre los dedos del infractor y a continuación un hombre fuerte cierra su mano en torno a la del novicio, aplastándole los dedos. Para atemorizar a los muchachos y conseguir que se sometan, se les dice que en otros tiempos quienes intentaban escapar o revelaban los secretos a las mujeres eran colgados y reducidos a cenizas. A primera vista estos ritos resultan extremadamente raros pero, al mismo tiempo, presentan notables semejanzas de conjunto e incluso de detalle con las ceremonias de iniciación habituales en los clubs de estudiantes universitarios. Durante la tradicional semana infernal que se celebra una vez al año en los recintos de las universidades estadounidenses, los aspirantes al ingreso en dichos clubs deben realizar una serie de actividades, pensadas por los miembros más antiguos, que ponen a prueba los límites del esfuerzo físico, la tensión psicológica y el sentido del ridículo. Al final de la semana, los chicos que han soportado la penosa experiencia son aceptados como miembros de pleno derecho del grupo. En la mayoría de los casos las tribulaciones sufridas solo dejan como recuerdo un gran cansancio y cierta inestabilidad, pero a veces los efectos negativos son más graves. Es interesante observar la estrecha correspondencia que existe entre las peculiares características de las pruebas de la semana infernal y las de los ritos de iniciación tribal. Recordemos que los antropólogos identificaban seis pruebas principales a las que eran sometidos los iniciados Tonga durante su estancia en el Patio de los Misterios. Un repaso de los informes aparecidos en la prensa sobre este tema muestra que todas estas pruebas forman parte de las novatadas de los clubs universitarios. Golpes. Un muchacho de 14 años llamado Michael Calogris estuvo tres semanas internado en un hospital de Long Island, recuperándose de las lesiones internas sufridas durante una ceremonia de iniciación celebrada por el club de estudiantes de su universidad, el Omega Gamma Delta. Sus futuros hermanos le habían administrado la bomba atómica, le habían pedido que se llevara las manos a la cabeza y las mantuviera allí mientras ellos, rodeándolo, le golpeaban con los puños el estómago y la espalda simultánea y repetidamente. Exposición al frío. Una noche de invierno, Frederick Branner, estudiante universitario californiano de primer curso, se adentró unos 15 kilómetros en un parque nacional situado a 1.000 metros de altitud con sus futuros compañeros de club. Abandonado allí para ver si era capaz de encontrar el camino de vuelta y con una camiseta y unos pantalones cortos como única protección frente al frío, el muchacho caminó luchando contra el gélido viento hasta que tropezó y cayó a un profundo barranco, fracturándose varios huesos e hiriéndose en la cabeza. Inmovilizado por sus heridas, se quedó acurrucado y horas después moría de frío. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo dejando un like y suscribiéndote a nuestro canal. Sed. Dos estudiantes de primer curso de la Universidad del Estado de Ohio terminaron en el calabozo de su futuro club por haber incumplido la regla que obligaba a todos los aspirantes a entrar en el comedor arrastrándose durante la semana infernal. Una vez encerrados en la despensa, solo se les permitió comer alimentos salados en el curso de casi dos días. Privados de toda bebida, únicamente les dejaron unos vasos de plástico en los que podían recoger su propia orina. Ingestión de comidas repugnantes. En el local del Club Kappa Sigma de la Universidad del Sur de California, once aspirantes se quedaron estupefactos cuando vieron la repugnante tarea que les aguardaba. En una bandeja había trozos de alrededor de 100 gramos de hígado crudo empapados en aceite. Cada candidato debía tragarse uno de los trozos entero, sin masticarlo. Richard Swanson lo intentó sin éxito por tres veces con el trozo que le correspondía, resuelto a superar la prueba, consiguió finalmente que el trozo de hígado le pasara hasta la garganta, donde se le quedó atascado. A pesar de todos los esfuerzos realizados para que lo expulsara, murió asfixiado. Castigos. En Wisconsin un aspirante fue castigado por olvidar parte del conjuro ritual que debían memorizar todos los iniciados. Se le obligó a permanecer con los pies debajo de las patas de una silla de tijera mientras el más pesado de sus compañeros de club se tomaba una cerveza sentado en ella. Aunque el aspirante no se quejó durante el castigo, al finalizar éste tenía rotos varios huesos de ambos pies. Amenazas de muerte. Un aspirante a ingresar en el Club Z Beta Tau fue conducido a una playa de Nueva Jersey en la que se le ordenó cavar su propia fosa. Cuando llevaba unos segundos cumpliendo la orden recibida de permanecer tumbado en el hoyo recién cavado, las paredes del mismo cedieron y murió asfixiado antes de que sus futuros hermanos pudieran sacarlo. Hay otra sorprendente similitud entre los ritos de iniciación tribales y los de los clubs estudiantiles, supervivencia. Han desafiado todos los intentos de eliminación, mostrando una fenomenal resistencia. Las autoridades, mediante las presiones ejercidas por las administraciones coloniales o universitarias, han recurrido a las amenazas, la presión social, las acciones legales, los castigos, los sobornos y las prohibiciones para convencer a esos grupos de que supriman los peligros y humillaciones de sus ceremonias de iniciación. No han tenido éxito. Tal vez se produzca algún cambio mientras dura la vigilancia de la autoridad, pero generalmente se trata de cambios más aparentes que reales, las pruebas más duras siguen llevándose a cabo con el máximo secreto, para aflorar de nuevo a la superficie cuando la presión desaparece. Los administradores de algunas universidades han intentado eliminar esas prácticas peligrosas sustituyéndolas por una semana de ayuda en la que se realiza algún servicio cívico o asumiendo el control directo de los rituales de iniciación. Los clubs estudiantiles han reaccionado a tales intentos burlándolos o incluso poniendo una clara resistencia física. Así, por ejemplo, tras la muerte por asfixia de Richard Swanson, el rector promulgó unas nuevas normas que establecían que todas las actividades relacionadas con el ingreso en los clubs debían ser analizadas por las autoridades académicas antes de su realización y que en las ceremonias de iniciación debían estar presentes asesores adultos. Según una revista de ámbito nacional, el nuevo Código desató una reacción tan violenta que la policía y los bomberos no se atrevían a entrar en la universidad. Resignándose ante lo inevitable, otros administradores universitarios han renunciado a intentar abolir las prácticas degradantes de la semana infernal. Si las novatadas constituyen una actividad humana universal y todo apunta hacia esa conclusión, lo más probable es que nadie pueda prohibirlas de un modo efectivo. Si se impide que se sigan practicando abiertamente, pervivirán en la clandestinidad. No se puede prohibir el sexo, no se puede prohibir el alcohol y, probablemente, tampoco se pueden suprimir las novatadas. ¿Qué tienen las novatadas que las hace tan valiosas para estas asociaciones? ¿Qué mueve a los grupos a eludir o desafiar abiertamente cualquier intento de prohibición de los aspectos degradantes o peligrosos de las pruebas de iniciación? Hay quien afirma que estos grupos están compuestos por desaprensivos cuyas desviaciones psicológicas o sociales les llevan a herir y humillar a otras personas. Sin embargo, las pruebas de que se disponen no apoyan este punto de vista. Los estudios realizados sobre los rasgos de personalidad de los miembros de los clubs estudiantiles, por ejemplo, demuestran que gozan, si acaso, de mayor equilibrio psicológico que otros estudiantes universitarios. De la misma forma, los clubs de estudiantes son conocidos por su favorable disposición a participar en proyectos benéficos en bien de la comunidad. A lo que no están dispuestos es a sustituir sus ceremonias de iniciación por proyectos de este tipo. Una encuesta realizada en la Universidad de Washington puso de manifiesto que, entre los estatutos de clubs examinados, la mayor parte tenía cierta tradición de «semana cívica», pero que este servicio comunitario era complementario de la semana infernal. Solo en un caso el servicio a la comunidad estaba directamente relacionado con los procedimientos de iniciación. La imagen que surge de los autores de las novatadas es la de unos individuos normales, con cierta estabilidad psicológica y cierta preocupación social, que manifiestan, en grupo, una crueldad aberrante en un momento dado, inmediatamente antes de la admisión de nuevos miembros en la asociación. Las pruebas, por la NIO, apuntan hacia la ceremonia como culpable. Debe de haber algo en su rigor que es vital para el grupo. Su crueldad debe de desempeñar alguna función que la asociación lucha por mantener a toda costa. ¿Cuál puede ser? En mi opinión, la respuesta apareció en 1959, en los resultados de un estudio poco conocido fuera del ámbito de la psicología social. Dos jóvenes investigadores, Elliot Aronson y Jadson Meats, decidieron poner a prueba una hipótesis, las personas que pasan por grandes dificultades o sufren para alcanzar algo valoran mucho más lo obtenido que quienes consiguen lo mismo con un esfuerzo mínimo. El toque de inspiración lo tuvieron al elegir la ceremonia de iniciación para examinar esta posibilidad. Descubrieron que las estudiantes universitarias que habían superado una ceremonia de iniciación sumamente embarazosa para acceder a una reunión de grupos sobre temas sexuales estaban convencidas de que su nuevo grupo y las actividades del mismo eran extremadamente valiosos, aunque Aronson y Meats habían aleccionado a sus compañeras para que mostraran todo lo despreciables y aburridas que pudieran. Las estudiantes que habían pasado por una ceremonia de iniciación mucho más suave o habían ingresado directamente eran menos entusiastas del grupo. En una investigación complementaria se obtuvieron idénticos resultados cuando a determinadas estudiantes se les pidió que soportaran dolor físico en lugar de pasar por situaciones embarazosas para entrar en el grupo. Cuanto más fuerte era la descarga eléctrica recibida como parte de la ceremonia de iniciación, más convencida estaba después la estudiante de que su nuevo grupo y las actividades de éste eran interesantes, inteligentes y deseables. Ahora comienza a adquirir sentido el hostigamiento, el esfuerzo físico e incluso los golpes de los rituales de iniciación. El miembro de la tribu tonga que contempla, con lágrimas en los ojos, como tiembla su hijo sobre el frío suelo del patio de los misterios o el estudiante universitario de segundo curso que interrumpe con carcajadas nerviosas el castigo corporal de su hermano menor, no está realizando un acto de sadismo. Se trata, en ambos casos, de actos de supervivencia del grupo, servirán, aunque parezca extraño, para incitar a los futuros miembros de la asociación a considerar al grupo más atractivo y valioso. Mientras la gente disfrute luchando por conseguir las cosas y crea en lo que alcanza con esfuerzo, estos grupos continuarán celebrando molestos y difíciles ritos de iniciación. La lealtad y dedicación de quienes lo superen aumentarán considerablemente la cohesión del grupo y sus posibilidades de supervivencia. En un análisis de 54 culturas tribales se observó que allí donde las ceremonias de iniciación eran más dramáticas y rigurosas se daba la máxima solidaridad de grupo. Teniendo en cuenta la demostración aportada por Aronson y Mill sobre el grado en que la severidad de una ceremonia de iniciación eleva el compromiso del recién llegado hacia el grupo, nada tiene de sorprendente que los grupos se opongan a cualquier intento de supresión de ese vínculo, crucial para su fuerza futura y, en definitiva, para su supervivencia. La elección íntima. El análisis de actividades tan dispares como las prácticas de adoctrinamiento de los comunistas chinos y los rituales de iniciación de los clubs de estudiantes proporciona valiosa información sobre el compromiso. Aparentemente, los compromisos que con mayor eficacia cambian la imagen de sí misma de una persona y su comportamiento futuro son los compromisos activos, públicos y que requieren esfuerzo. Sin embargo, hay otra propiedad del compromiso efectivo más importante que la suma de las tres anteriores. Para comprender de qué se trata, trataremos de resolver primero dos enigmas planteados por la actuación de los autores de los interrogatorios en los campos comunistas de prisioneros y de los miembros de los clubs de estudiantes. El primer enigma surge del rechazo de los clubs de estudiantes a permitir que formen parte de sus ceremonias de iniciación actividades de servicio público. Recordemos que en la encuesta de Walker 1-9-6-7 se afirmaba que los proyectos de asistencia comunitaria, si bien eran frecuentes, se consideraban casi siempre independientes del programa de iniciación. ¿Por qué? Si lo que estas asociaciones persiguen con sus ritos de iniciación es un compromiso adquirido con esfuerzo, con toda seguridad podrían organizar actividades cívicas lo suficientemente desagradables y agotadoras para los aspirantes. No son precisamente cómodas y gratas las tareas relacionadas con la asistencia domiciliaria de ancianos, la colaboración con centros de salud mental o la atención a enfermos crónicos hospitalizados. Por otra parte, actividades como las mencionadas mejorarían considerablemente la desfavorable imagen que tiene el público y los medios de comunicación de los ritos de la semana infernal. En un estudio se demostró que por cada noticia positiva aparecida en la prensa sobre este tema se publicaban cinco negativas. Por tanto, aunque solo fuese por razones de relaciones públicas, los clubs de estudiantes deberían estar deseosos de incorporar acciones de carácter comunitario a sus ceremonias o prácticas de iniciación, sin embargo, no lo están. Para examinar el segundo enigma debemos volver a los campos de prisioneros que dirigían los chinos en Corea y a los concursos de redacción sobre temas políticos que allí se organizaban para los cautivos estadounidenses. Los chinos querían que en esos concursos participasen tantos prisioneros como fuera posible para que escribieran comentarios favorables al punto de vista comunista. Pero, si la idea era atraer a un elevado número de participantes, ¿por qué eran tan pequeños los premios? Unos cuantos cigarrillos o un poco de fruta fresca era a menudo todo lo que el ganador podía esperar. En su contexto eran premios valiosos, pero, con todo, había recompensas mucho mayores, ropa de abrigo, privilegios especiales en el correo, mayor libertad de movimientos dentro del campo que los chinos podrían haber utilizado para incrementar el número de concursantes. Sin embargo, prefirieron expresamente las compensaciones menores a las mayores y más atractivas. Si bien el contexto es completamente distinto, los clubs de estudiantes encuestados rechazaron la inclusión de actividades cívicas en sus ceremonias de iniciación por la misma razón que los chinos no concedieron premios importantes y, si pequeños incentivos, querían que los participantes se sintieran dueños de sus actos. No había excusas ni escapatoria. Al aspirante que sufría una dura novatada no se le iba a dar la oportunidad de creer que lo había hecho con fines caritativos. Al prisionero que sazonaba su redacción con comentarios antiestadounidenses no se le iba a permitir que quitara importancia a este hecho escudándose en lo cuantioso de la recompensa. Tanto los clubs de estudiantes como los comunistas chinos querían una victoria duradera. No les bastaba obtener el compromiso de los participantes, era necesario que esos hombres asumiesen íntimamente la responsabilidad de sus propios actos. Los expertos en ciencias sociales han establecido que asumimos íntimamente la responsabilidad de un comportamiento dado cuando creemos que lo hemos elegido sin estar sometidos a fuertes presiones externas. Una gran recompensa constituiría una fuerte presión externa, podría llevarnos a realizar determinados actos, pero no a asumir íntimamente nuestra responsabilidad con respecto a ellos. En consecuencia, no nos sentiríamos comprometidos. Lo mismo puede decirse de una fuerte amenaza, puede provocar la sumisión inmediata, pero es improbable que dé lugar a un compromiso duradero. Todo esto tiene importantes implicaciones para la educación de los niños. Nos indica que nunca deberíamos sobornar o amenazar a nuestros hijos para que hagan cosas en las que realmente queremos que crean. Con tales presiones conseguiremos probablemente una sumisión temporal a nuestros deseos, pero si queremos algo más, si queremos que nuestros hijos crean en la rectitud de lo que han hecho. Si queremos que sigan comportándose de la forma deseada cuando no estemos presentes y no podamos presionarles, tenemos que conseguir que asuman íntimamente la responsabilidad de las acciones que queremos que realicen. Un experimento llevado a cabo por Jonathan Friedman 1965 nos da algunas pistas sobre lo que debemos y lo que no debemos hacer a este respecto. Friedman trataba de ver si podía evitar que un grupo de chicos de entre 7 y 9 años jugaran con un juguete fascinante por el mero hecho de decirles, un mes y medio antes, que no estaba bien que lo hicieran. Cualquiera que esté familiarizado con los niños de esa edad comprenderá enseguida la complejidad de la tarea, pero Friedman tenía un plan. Si era capaz de conseguir que los chicos se convencieran de que no estaba bien jugar con el juguete prohibido, quizás esa convicción les impidiera jugar con él en el futuro. La dificultad estaba en hacer creer a los chicos que no estaba bien divertirse con ese juguete tan atractivo, un robot con control remoto sumamente caro. Friedman sabía que era bastante fácil conseguir que un niño obedeciera temporalmente. Bastaba con advertirle de las graves consecuencias que tendría para él el hecho de que le sorprendieran utilizando ese juguete. Friedman pensaba que mientras estuviese cerca para aplicar un severo castigo, pocos chicos se atreverían a hacer funcionar el robot y estaba en lo cierto. Después de enseñar a un chico un grupo de 5 juguetes y advertirle, no está bien que juegues con el robot, si lo haces, me enfadaré mucho y tendré que tomar alguna medida, Friedman permaneció fuera de la habitación unos minutos. Durante ese tiempo observaba al chico, sin que éste se diera cuenta, a través de un espejo especial. Friedman puso en práctica este procedimiento, basado en la amenaza, con 22 chicos, 21 de los cuales no se atrevieron a tocar el robot en su ausencia. Una amenaza tan fuerte dio resultado mientras los chicos creyeron que podían ser sorprendidos y castigados. Naturalmente, Friedman ya contaba con ello. Lo que realmente le interesaba era la efectividad de la amenaza sobre el comportamiento de los chicos más adelante, cuando él no estuviera cerca. Para averiguar qué sucedería entonces, envió a una joven colaboradora al colegio de esos chicos un mes y medio después de que él hubiese estado allí. La colaboradora sacó de la clase a los chicos de uno en uno para participar en un experimento. Sin mencionar en ningún momento su relación con Friedman, acompañaba a cada chico a la habitación de los cinco juguetes y le entregaba una prueba de dibujo. Mientras corregía la prueba, invitaba al chico que la había realizado a que jugara, si lo deseaba, con alguno de los juguetes de la habitación. Naturalmente, casi todos los chicos eligieron un juguete. Lo interesante del resultado es que, de los chicos que eligieron alguno de aquellos juguetes, el 77% se decidió por el robot que les había sido prohibido tiempo atrás. La amenaza de Friedman, que tanto éxito había tenido, perdió su efectividad cuando él dejó de respaldarla con su presencia. Pero Friedman no había terminado todavía. Modificó ligeramente el procedimiento inicial y lo aplicó a un segundo grupo de chicos. También en este caso les mostró cinco juguetes y les advirtió que no jugaran con el robot mientras él estuviese ausente. No está bien jugar con el robot, les dijo. Esta vez no empleó una amenaza para hacer que los niños obedeciesen por temor al castigo. Se limitó a salir de la habitación y a observar a través del espejo para comprobar si su prohibición de jugar con el robot era suficiente, lo era. Como en el caso anterior, solo uno de los 22 chicos tocó el juguete prohibido durante la breve ausencia de Friedman. La diferencia real entre los dos grupos de chicos se produjo un mes y medio después, cuando el segundo grupo tuvo a su alcance los juguetes sin que Friedman estuviera allí. Con estos chicos, a los que se había advertido que no jugaran con el robot sin recurrir a amenazas, ocurrió algo sorprendente cuando se les dio la oportunidad de elegir un juguete cualquiera. La mayoría evitó jugar con el robot, aun cuando era mucho más atractivo que los otros cuatro, un submarino de plástico barato, un guante infantil de béisbol sin la pelota, un rifle de juguete descargado y un pequeño tractor. A la hora de elegir uno de los cinco juguetes, solo el 33% de los chicos del segundo grupo decidió jugar con el robot. Algo había impresionado a estos dos grupos de chicos. En el caso del primero había sido la severa amenaza formulada por Friedman, junto con su afirmación de que jugar con el robot no estaba bien, esta amenaza resultó bastante electiva mientras existió la posibilidad de que Friedman sorprendiera a los transgresores de la prohibición. Más adelante, sin embargo, cuando ya no estuvo presente para observar el comportamiento de los chicos, su amenaza perdió fuerza y la prohibición, por tanto, no se tuvo en cuenta. Parece claro que con la amenaza los chicos no habían aprendido que jugar con el robot no estaba bien, únicamente que no era sensato hacerlo mientras existiera la posibilidad de un castigo. La impresión recibida por los chicos del segundo grupo procedía de su interior, no de fuera. Friedman les había dicho también que jugar con el robot no estaba bien, pero no les había amenazado con ningún castigo si le desobedecían. Conviene señalar dos conclusiones importantes. En primer lugar, la prohibición de Friedman bastó, por sí sola, para evitar que los chicos pusieran en marcha el robot durante las breves ausencias de aquel de la habitación. En segundo lugar, los chicos se responsabilizaron personalmente de su decisión de permanecer alejados del robot durante ese tiempo. Decidieron que si no jugaban con el robot era sencillamente porque no querían. Después de todo, el uso del juguete no llevaba aparejado ningún castigo que pudiera explicar su comportamiento de otra forma. Por ello, cuando unas semanas más tarde Friedman ya no estuvo presente, los chicos siguieron sin prestar atención al robot porque se había registrado un cambio en su interior y creían que no querían jugar con él. Los adultos que se enfrenten a la experiencia de educar a sus hijos pueden seguir el ejemplo del estudio de Friedman. Supongamos que una pareja quiere convencer a su hija de que mentir está mal. Una amenaza clara y contundente, no está bien mentir, si te pillo mintiendo te cortaré la lengua, resultará eficaz mientras los padres estén presentes o la niña crea que la pueden descubrir, pero no servirá para convencerla de que es ella quien no quiere mentir porque cree que no está bien. Para conseguir esto es necesario un planteamiento mucho más sutil. Debe dársele una razón lo suficientemente fuerte como para que la niña diga la verdad la mayor parte de las veces, pero no tan fuerte como para que vea en ella el motivo exclusivo de su sinceridad. Es un asunto difícil porque la exacta medida de esta razón no es la misma para todos los niños. A algunos les basta un simple toque de atención, no está bien mentir, así que espero que no lo hagas, mientras que otros necesitan una razón más fuerte, porque si mientes me sentiré decepcionado. Con otros, por último, tal vez sea necesario añadir una suave advertencia y probablemente tendré que hacer algo que no quicio. Unos padres inteligentes sabrán qué tipo de razón va a funcionar mejor con sus hijos. Lo importante es usar una razón que desencadene el comportamiento deseado y, al mismo tiempo, permita al niño asumir la responsabilidad personal de dicho comportamiento. Por ello, cuanto menor sea la presión externa detectable en una razón de este tipo, tanto mejor. Elegir la razón más adecuada no es tarea fácil, pero el esfuerzo compensa. Probablemente marcará la diferencia entre una sumisión pasajera y un compromiso duradero. El desarrollo de nuevos pilares. Por dos motivos que ya hemos mencionado, a los profesionales de la sumisión les gustan los compromisos que producen en el individuo un cambio interior. En primer lugar, porque ese cambio no atañe solo a la situación en que apareció inicialmente, sino que cubre toda una gama de situaciones parecidas. En segundo lugar, porque los efectos del cambio son duraderos. Por tanto, una vez que una persona ha sido inducida a emprender acciones que modifican la imagen que tiene de sí misma y la aproximan. Por ejemplo, a la de un ciudadano con espíritu cívico, es probable que manifieste ese mismo espíritu cívico en una gran variedad de circunstancias en las que también puede ser deseable su sumisión, y es probable que ese individuo continúe comportándose con espíritu cívico mientras dure la nueva imagen que se ha formado de sí mismo. Existe todavía otro atractivo en los compromisos que dan lugar a un cambio interior, desarrollan sus propios pilares. No hay necesidad de que un profesional de la sumisión emprenda un esfuerzo costoso y continuado para reforzar tal cambio, la fuerza de la coherencia se encargará de hacerlo. Una vez que las personas lleguen a considerarse a sí mismas ciudadanos con espíritu cívico, empezarán a ver las cosas de otro modo. Se convencerán a sí mismos de que esa es la forma correcta de ser y comenzarán a prestar atención a hechos en los que no se habían fijado hasta entonces y que están relacionados con el valor del servicio a la comunidad. Estarán dispuestos a escuchar argumentos en favor del civismo que antes no habían tenido en cuenta y los encontrarán mucho más persuasivos. En general, y debido a la necesidad de ser consecuentes con su sistema de creencias, se convencerán de que al inclinarse por la acción cívica han hecho una elección acertada. Lo importante en este proceso de aportación de razones que justifiquen el compromiso es que las razones sean nuevas. Así, aunque desapareciese la razón original del comportamiento cívico, las recién descubiertas bastarían para apoyar en su poseedor la sensación de haberse comportado correctamente. La ventaja con que juegan los profesionales de la sumisión que carecen de escrúpulos es tremenda. Dado que desarrollamos nuevos pilares para apoyar las opciones con las que nos hemos comprometido, cualquier aprovechado puede inducirnos a tomar una opción. Una vez adoptada la decisión, ese individuo puede retirar el factor inductor, en la confianza de que la decisión se mantendrá sobre los nuevos pilares. Los vendedores de coches nuevos utilizan a menudo este proceso en su beneficio mediante un truco que denominan lanzamiento contra la base. Vi por primera vez esta táctica en un concesionario local de Chevrolet donde me hice pasar por aspirante a vendedor. Después de una semana de formación básica, me permitieron observar la actuación habitual de los vendedores. Una práctica que me llamó la atención enseguida fue la del lanzamiento contra la base. A ciertos clientes se les ofrece un coche a muy buen precio, a veces hasta 400 dólares por debajo de los precios de la competencia. Pero ese buen negocio para el cliente no es auténtico, el vendedor nunca ha tenido intención de llevarlo a la práctica. Sirve únicamente para hacer que el cliente potencial se decida a comprar un coche en ese concesionario. Una vez tomada la decisión, cierto número de actividades desarrollan en el cliente un sentimiento de compromiso personal hacia el coche, se rellenan unos cuantos impresos de compra, se acuerdan las condiciones completas de financiación y en ocasiones se anima al cliente a que pruebe el coche durante un día antes de firmar el contrato, para que se acostumbre a él y pueda enseñárselo a sus vecinos y a sus compañeros de trabajo. Como sabe muy bien el vendedor, lo habitual es que en ese tiempo el cliente desarrolle toda una serie de nuevas razones que apoyen su decisión y justifiquen la inversión que ha hecho. Entonces ocurre algo. Unas veces se trata del descubrimiento de un error en el cálculo, tal vez el vendedor olvidó incluir el coste del aire acondicionado y, si el cliente sigue queriendo este extra, habrá que añadir 400 dólares al precio anterior. Para quedar libres de toda sospecha, algunos vendedores dejan que sea el banco encargado de la financiación el que descubra el error. Otras veces la operación es desautorizada en el último minuto, el vendedor va a hacer una comprobación con su jefe y éste anula la venta porque el concesionario perdería dinero. Por sólo 400 dólares más el comprador puede tener el coche, lo que en el contexto de una operación de varios miles de dólares no parece un gran obstáculo, ya que, como el vendedor se encargará de recalcar, el coste es igual al de la competencia y este es el coche que usted eligió, ¿verdad? Otra forma aún más insidiosa de esta misma táctica es aquella en la que el vendedor hincha el precio de compra del coche usado del cliente potencial como parte de una oferta conjunta. El cliente, consciente de la generosidad de la oferta, se apresura a aceptarla. Pero antes de firmarse el contrato, el encargado de la sección de coches usados dice que la estimación del vendedor excede en 400 dólares la que sería correcta y reduce el precio en esa cantidad, dejándolo en el nivel que marca realmente la tarifa. El cliente, que comprende que la nueva oferta es razonable, la acepta e incluso a veces se siente culpable por haber intentado aprovecharse de la valoración excesiva hecha por el vendedor. Una vez fui testigo del azoramiento con que se disculpaba a una mujer ante un vendedor que acababa de utilizar con ella esta táctica, a pesar de que en ese mismo momento estaba firmando un contrato de compra por el que el vendedor iba a cobrar una espléndida comisión. Este último actuaba como si, a pesar de sentirse ofendido, fuera capaz de esbozar una sonrisa indulgente. Sea cual sea la modalidad de táctica empleada, la secuencia es siempre la misma, se ofrece una ventaja que provoca una decisión de compra favorable, una vez adoptada esta y antes de que se haya cerrado el trato, se retira hábilmente la ventaja original. Parece casi increíble que un cliente compre un coche en estas circunstancias. Pero la táctica funciona, no con todo el mundo, naturalmente, aunque sí con la suficiente eficacia como para hacer un procedimiento de sumisión establecido en muchos concesionarios de automóviles. Los vendedores de coches han comprendido la capacidad que tiene el compromiso personal para desarrollar su propio sistema de soporte, constituido por una serie de justificaciones nuevas para dicho compromiso. A menudo estas justificaciones proporcionan pilares tan robustos para la decisión a la que sirven de apoyo, que ni siquiera cuando el comerciante retira uno de ellos, el original, se produce el derrumbamiento. El cliente compensa la pérdida y se consuela, o incluso se siente feliz, pensando en las restantes buenas razones que apoyan su decisión. Nunca cae en la cuenta de que, de no haber sido por su decisión inicial, todas esas razones adicionales tal vez no habrían existido. Después de haber comprobado el impresionante funcionamiento de la técnica de lanzamiento contra la base en el concesionario de automóviles, decidí poner a prueba su efectividad en un marco distinto, donde pudiera ver si la idea básica funcionaba después de darle un pequeño giro. Por lo que pude observar, los vendedores de coches realizaban el lanzamiento contra la base proponiendo al cliente un trato ventajoso para él, consiguiendo con ello una decisión favorable y retirando luego el aspecto ventajoso de la oferta. Si mi idea sobre la esencia del lanzamiento contra la base era correcta, tenía que ser capaz de conseguir que la táctica funcionase de una forma algo distinta. Ofrecería un buen trato, con el que conseguiría el importante compromiso inicial y añadiría luego un aspecto desagradable a la transacción. Dado que el efecto de la técnica del lanzamiento contra la base consistía en hacer que un individuo se mantuviese firme en un trato, aun cuando las circunstancias cambiaran hasta el punto de convertirlo en poco ventajoso, la táctica debería funcionar tanto si se suprimía un aspecto positivo como si se añadía uno negativo. Para contrastar esta última posibilidad, realicé con mis colegas y un que es Chiapo, Rod Bassett y John Miller un experimento encaminado a conseguir que los estudiantes de un curso de introducción a la psicología de la Universidad del Estado de Ohio aceptasen realizar una actividad molesta, levantarse muy temprano para participar en un seminario sobre procesos mentales, que comenzaba a las 7 de la mañana. Cuando llamamos a la primera muestra de estudiantes les informamos de inmediato de la hora de comienzo, solo el 24% se mostró dispuesto a participar. Pero con los estudiantes de la segunda muestra pusimos en práctica el lanzamiento contra la base, les preguntamos primero si querían participar en un seminario sobre procesos mentales y, una vez que habían respondido, afirmativamente en el 56% de los casos mencionamos la hora de comienzo y les dimos la oportunidad de cambiar de opinión. Ninguno de ellos lo hizo. Y, lo que es más, por cumplir con su compromiso de participar, el 95% de los estudiantes de la segunda muestra se presentaron a las 7 de la mañana en el edificio de psicología, tal como estaba convenido. Dos de mis ayudantes de investigación se encargaron de dirigir el seminario sobre procesos mentales y de anotar los nombres de los estudiantes que habían asistido. Además del estudio mencionado, otros cinco experimentos atestiguan la efectividad de esta técnica en una gran variedad de circunstancias, para una descripción detallada. Lo impresionante de la táctica del lanzamiento contra la base es su capacidad para hacer que una persona esté contenta con una mala elección. Quienes solo disponen de malas elecciones para ofrecernos son especialmente aficionados a esta técnica. Podemos encontrarlos realizando lanzamientos contra la base en distintas situaciones sociales, comerciales y personales. Mi vecino Tim es un buen ejemplo. Recordemos que es el individuo que prometió cambiar de manera de ser y con ello consiguió que su novia, Sarah, suspendiese su boda con otro joven para volver junto a él. Desde que decidió elegir a Tim, Sarah le quiere más que nunca, a pesar de que él no haya cumplido sus promesas. Ella lo explica diciendo que desde entonces ha descubierto toda clase de cualidades positivas en Tim que nunca anteriormente había advertido. Sé muy bien que Sarah es una víctima de la estrategia del lanzamiento contra la base. De la misma forma que vi cómo caían los clientes del concesionario de automóviles en la estratagema de basar su decisión de compra en una ventaja que luego desaparecía, vi cómo caía Sarah en la trampa de Tim. Este último, por su parte, sigue siendo el mismo de siempre. Como los nuevos atractivos que Sarah ha descubierto o creado, en Tim a ella le parecen totalmente reales, ahora está satisfecha con la misma situación que consideraba inaceptable antes de su gran compromiso. La decisión de elegir a Tim, por poco acertada que objetivamente haya sido, ha desarrollado sus propios pilares y parece haber hecho a Sarah auténticamente feliz. Nunca he hablado a Sarah de lo que sé sobre el lanzamiento contra la base. Y no porque piense que es mejor para ella no saber nada del asunto. Como principio general, es mejor tener mucha información que tener poca. Lo que ocurre es que estoy seguro de que si se lo dijera me ganaría su enemistad. En defensa del bien común dependiendo de los motivos que animen a la persona dispuesta a usarlas, las técnicas de sumisión estudiadas en este libro pueden utilizarse para bien o para mal. No debería, pues, resultar sorprendente que la táctica de lanzamiento contra la base pueda emplearse para fines más beneficiosos desde el punto de vista social que vender coches nuevos o reanudar las relaciones con antiguas amantes. Así, por ejemplo, un proyecto de investigación llevado a cabo en la UE muestra cómo puede influir el procedimiento del lanzamiento contra la base en el ahorro de energía doméstica. El proyecto se inició a principios del invierno en la UE con la visita de un entrevistador a algunos hogares que consumían gas natural para calefacción. El entrevistador daba algunos consejos sobre conservación de la energía y pedía a los entrevistados que en el futuro trataran de ahorrar combustible. Aunque todos se mostraron de acuerdo, cuando los entrevistadores examinaron el consumo de gas de las familias contactadas, un mes después de la visita y al final del invierno, comprobaron que no había habido ahorro real. Los entrevistados que habían prometido colaborar en la conservación de la energía habían consumido tanto gas natural como una muestra aleatoria de vecinos que no habían sido visitados por el entrevistador. Las buenas intenciones, combinadas con información sobre ahorro energético, no fueron suficientes para modificar los hábitos de consumo. Ya antes de que se iniciase el proyecto, Payak y su equipo de investigación habían comprendido que haría falta algo más para cambiar unos hábitos de consumo de energía firmemente establecidos. Por ello, pusieron en práctica un procedimiento algo distinto con una muestra similar de consumidores de gas natural. También a ellos les visitó un entrevistador que les facilitó indicaciones sobre cómo ahorrar energía y les pidió que redujeran su consumo, pero a estas familias el entrevistador les ofreció algo más. Quienes estuvieran de acuerdo en ahorrar energía verían sus nombres mencionados en artículos de prensa, como ciudadanos con espíritus cívicos y preocupados por la conservación de la energía. El efecto fue inmediato. Un mes más tarde, cuando las compañías de gas hicieron la lectura de los contadores, se comprobó que los propietarios de viviendas de la segunda muestra habían ahorrado una cantidad considerable de gas natural. La posibilidad de ver sus nombres mencionados en un periódico había animado a esos consumidores a realizar un notable esfuerzo para ahorrar energía durante un mes. Entonces se hizo desaparecer el incentivo. Los entrevistadores suprimieron la razón que había impulsado inicialmente a esas familias a ahorrar combustible. Cada uno de los consumidores que esperaba haber publicado su nombre recibió una carta en la que se le comunicaba que finalmente no iba a ser posible. Al final del invierno, el equipo de investigación examinó el efecto que había tenido la carta sobre el consumo de gas de las familias. ¿Habían recuperado su antiguo hábito de despilfarro al desaparecer la posibilidad de ver su nombre en la prensa? En muy pocos casos. Durante los restantes meses del invierno ahorraron todavía más combustible que en la época en que creían que serían elogiados públicamente por ello. Habían conseguido un ahorro de gas del 12-2% en el primer mes porque esperaban ver su nombre en la prensa. Sin embargo, después de haber recibido la carta en la que se les informaba de que no iba a ser así, no recuperaron su anterior nivel de consumo de energía, sino que incrementaron su ahorro hasta el 15-5% para el resto del invierno. Aunque es imposible la certeza absoluta en cuestiones de este tipo, surge de inmediato una explicación para la persistencia de los entrevistados en su comportamiento. Se habían comprometido con el ahorro energético gracias a la promesa de aparecer en la prensa. Una vez establecido, el compromiso empezó a generar sus propios pilares. Los entrevistados comenzaron a adquirir nuevos hábitos de consumo de energía, a sentirse satisfechos de sus esfuerzos cívicos, a convencerse de la necesidad absoluta de reducir la dependencia estadounidense de los combustibles extranjeros, a observar el ahorro de dinero en los recibos del gas, a sentirse orgullosos de su abnegación y, sobre todo, a verse a sí mismos como personas preocupadas por la conservación de la energía. Con todas estas razones para justificar el compromiso de consumir menos energía, no es de extrañar que éste se mantuviese firme aún después de desaparecer la razón original. Curiosamente, sin embargo, cuando desapareció la posibilidad de aparecer en la prensa, estas familias no sólo mantuvieron su esfuerzo de ahorro de combustible, sino que lo intensificaron. Podrían ofrecerse innumerables interpretaciones para este hecho, pero hay una que es mi predilecta. En cierto sentido, la oportunidad de aparecer en la prensa había impedido a estos individuos sentirse verdaderamente dueños de su compromiso con la conservación de la energía. De todas las razones en que podía apoyarse la decisión de ahorrar combustible, era la única procedente del exterior, la única que impedía a esos consumidores pensar que estaban ahorrando gas porque creían en ello. Al desaparecer por medio de una carta, se desvaneció el único impedimento que existía para que los interesados se vieran a sí mismos como ciudadanos plenamente conscientes de la necesidad de ahorrar energía. Esta nueva imagen de sí mismos les empujó a moderar aún más su consumo energético. Sea o no esta la explicación correcta, un estudio idéntico realizado por Payak y sus colaboradores indica que ese beneficio oculto de las tácticas del lanzamiento contra la base no es pura casualidad. Este nuevo experimento se llevó a cabo también en la UE, durante el verano, y en él participaron ciudadanos que vivían en casas con aire acondicionado central. Los propietarios de viviendas a los que se prometió publicidad en el periódico redujeron su consumo de electricidad en un 27,8% durante el mes de julio, con respecto a los propietarios a quienes no se prometió publicidad o que no participaron en el experimento. A finales de julio se envió la carta en la que se anunciaba la supresión de la publicidad. No obstante, en lugar de volver a sus antiguos hábitos de consumo, los propietarios con quienes se había utilizado la táctica del lanzamiento contra la base intensificaron aún más su ahorro de energía en agosto, hasta conseguir reducirlo en un 41,6%. Al igual que Sarah, esos ciudadanos que aparentemente habían sido inducidos a contraer un compromiso mediante un estímulo inicial, se entregaron todavía con mayor intensidad a su cumplimiento una vez que desapareció dicho estímulo 5. Mecanismos de defensa. La coherencia es el fantasma de las mentes mediocres. O al menos así reza una frase que se atribuye a Ralph Waldo Emerson. Pero basta mirar un poco a nuestro alrededor para comprobar que, a diferencia de lo que Emerson parece haber sugerido, la coherencia interna es una señal de fortaleza lógica e intelectual y su carencia se considera característica de los menos dotados intelectualmente. ¿Por qué, entonces, equiparó un pensador de la talla de Emerson la coherencia a la estrechez de miras? Era una pregunta lo suficientemente inquietante como para obligarme a volver a la fuente original de esta afirmación, el ensayo, la confianza en sí mismo, en el que queda claro que el problema no está en Emerson, sino en la versión popular de su afirmación. Lo que Emerson escribió fue, la coherencia ciega es el fantasma de las mentes mediocres. Por alguna oscura razón, se había perdido una distinción capital al erosionar el paso de los años la versión exacta de esta afirmación, con lo que había pasado a significar algo muy distinto y, si se analiza en detalle, totalmente absurdo. En esta representación gráfica de los resultados de la investigación hecha en lo UE sobre consumo de energía, podemos ver cómo el esfuerzo inicial por reducir dicho consumo descansaba sobre una promesa de publicidad. Enseguida, sin embargo, el compromiso con la conservación de los recursos energéticos generó nuevos elementos de apoyo, lo que permitió al equipo de investigadores efectuar el lanzamiento contra la base que tenían previsto, centro. La consecuencia fue que el nivel de compromiso con la conservación de la energía se mantuvo, firmemente asentado sobre sus propios pilares, tras ser derribada la base inicial, la publicidad, a ajo. 6. No es del todo infrecuente, ni siquiera en el caso de las citas con las que estamos más familiarizados, que el tiempo las haya truncado hasta modificar considerablemente su carácter. Así, por ejemplo, no es el dinero lo que la Biblia identifica con la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Para no caer en el mismo error, reproduciré completa y con todos sus matices la cita de Emerson, la coherencia ciega es el fantasma de las mentes mediocres venerado por los estadistas, filósofos y teólogos mediocres. Esa distinción no debiera, sin embargo, pasarnos inadvertida, puesto que es vital para la única defensa efectiva que conozco contra las armas de influencia contenidas en la combinación de los principios del compromiso y la coherencia. Si bien la coherencia es generalmente buena, e incluso vital, hay una variante rígida y ciega que conviene evitar, la tendencia a ser coherentes de la forma automática e irreflexiva a que se refiere Emerson, debemos estar atentos a ella, ya que nos deja indefensos ante las maniobras de quienes pretenden explotar en su propio beneficio la secuencia compromiso-coherencia. Sin embargo, y puesto que la coherencia automática nos proporciona una forma económica y adecuada de comportamiento la mayor parte de las veces, no podemos eliminarla sin más de nuestras vidas. Los resultados serían desastrosos. Sí, en lugar de actuar en consonancia con nuestras decisiones y actos anteriores, nos detuviéramos a valorar los méritos de cada nueva acción antes de llevarla a cabo, no tendríamos tiempo de lograr nada importante. Necesitamos incluso esa peligrosa forma de coherencia mecánica. La única salida al dilema es saber cuándo tal coherencia puede llevarnos a una decisión errónea. Hay ciertas señales, de dos tipos diferentes, que nos advierten. Percibimos cada uno de ellos en una parte de nuestro cuerpo. Mensajes del estómago la primera señal es fácil de reconocer. La notamos justo en la boca del estómago cuando nos sentimos obligados a atender una petición en la que sabemos que no queremos colaborar. Me ha sucedido cientos de veces. Un ejemplo memorable tuvo lugar una tarde de verano, mucho antes de que empezase a estudiar las tácticas de sumisión. Sonó el timbre de la puerta y, cuando salí a abrir, me encontré frente a una chica estupenda vestida con pantalones cortos y una camiseta ajustada. También observé que llevaba un cuaderno de notas y me pedía que participase en una encuesta. Deseoso de causarle buena impresión, acepté e incluso, debo admitirlo, deformé un poco la verdad en mis respuestas para ofrecer mi aspecto más positivo. Nuestra conversación se desarrolló así, hola. Estoy realizando una encuesta sobre las formas de diversión en esta ciudad. ¿Le importaría responder a unas cuantas preguntas? Pase, por favor. Gracias. Me sentaré aquí mismo y empezaré. ¿Cuántas veces a la semana sale usted a cenar? Pues, probablemente, tres o cuatro veces por semana. En realidad, siempre que puedo, me encantan los buenos restaurantes. Muy bien. ¿Normalmente pide usted vino con la cena? Solo si es de importación. Estupendo. ¿En cuanto al cine, va usted con frecuencia? ¿Al cine? No me canso de ver buenas películas. Me gustan especialmente esas muy complicadas y con subtítulos. ¿Y usted? ¿Le gusta a usted el cine? Sí, me gusta. Pero volvamos a la encuesta. ¿Va usted a muchos conciertos? Por supuesto. Casi siempre de música sinfónica, naturalmente, pero también disfruto con la música pop de calidad. Fantástico. Exclamó la chica escribiendo a toda velocidad una última pregunta. ¿Asiste usted con frecuencia a representaciones de teatro y de ballet? Ah, el ballet. El movimiento, la gracia, la forma. Me encanta. Anote que me encanta el ballet. Voy siempre que puedo. Excelente. Permítame que repase mis notas, señor Cialdini. Bueno, en realidad soy el doctor Cialdini. Pero suena tan protocolario porque no me llama Bob. Muy bien, Bob. Por la información que acaba de darme, podría usted ahorrarse hasta 1.200 dólares al año si fuera socio de Club América. Pagando una módica cuota tiene usted derecho a descuentos en la mayor parte de las actividades que ha mencionado. Seguro que alguien con una vida social tan activa como la suya no desaprovecha las enormes ventajas que puede ofrecerle nuestra empresa. Bueno, titubeando. Claro, supongo que no. Recuerdo muy bien que noté un nudo en el estómago mientras tartamudeaba mi respuesta. Era un claro aviso para mi cerebro. Había caído en la trampa. Pero no veía la manera de salir. Me había acorralado con mis propias palabras. Declinar la oferta en aquel momento hubiera significado enfrentarme a una alternativa desagradable si intentaba escapar pretextando que realmente no era tan aficionado a la vida social como podría desprenderse de la entrevista. Quedaría como un mentiroso si rechazaba la oferta sin esgrimir ese argumento. Parecería un estúpido por desaprovechar la oportunidad de ahorrar 1.200 dólares. Acepté la oferta aún sabiendo que era víctima de una estratagema. Me había arrastrado a ella la necesidad de ser coherente con lo que había dicho. Nunca volvió a ocurrirme, sin embargo. Desde entonces presto atención a mi estómago y he descubierto la forma de tratar a la gente que intenta utilizar conmigo el principio de la coherencia. Me limito a decirles con exactitud lo que están haciendo y funciona de maravilla. La mayor parte de las veces no me entienden, simplemente se sienten tan confusos que desean perderme de vista. Creo que piensan que solo un lunático puede responder a sus peticiones explicando la diferencia que establece Ralph Waldo Emerson entre coherencia y coherencia ciega. Normalmente estas personas empiezan a retroceder cuando hablo de los fantasmas de la mente y están muy lejos antes de que haya descrito el carácter automático del compromiso y la coherencia. En ocasiones, sin embargo, se dan cuenta de que conozco su juego, lo puedo leer en su cara. Invariablemente, se sienten confusos y buscan rápidamente la salida. Esta táctica se ha convertido para mí en el perfecto contraataque. Siempre que el estómago me dice que haría el primo si accediera a una petición solo por coherencia con un compromiso anterior, transmito ese mensaje al autor de la petición. No intento restar importancia a la coherencia, simplemente destaco lo absurdo de la coherencia ciega. Me siento satisfecho cuando el solicitante se retira avergonzado o desconcertado. He vencido a un explotador. A veces pienso en lo que ocurriría si la maravillosa joven de hace unos años intentase ahora hacerme miembro de su club. La conversación sería la misma, pero con un final distinto. Seguro que alguien con una vida social tan activa como la suya no desaprovecha las enormes ventajas que puede ofrecerle nuestra empresa. Se equivoca. Respondería yo rotundamente, mire, sé que la historia de la encuesta no es más que un pretexto para enterarse de con cuánta frecuencia sale la gente y que en semejantes circunstancias hay cierta tendencia natural a exagerar. Sé también que sus jefes la han elegido para este trabajo por su atractivo físico y le han recomendado que se vista de forma que anime a los hombres a fanfarronear sobre su espíritu mundano y su actividad social. Pero no estoy interesado en formar parte de su club por lo que dijo Emerson sobre la coherencia y los fantasmas de la mente. ¿Cómo? Preguntaría ella sin entender nada. Escuche. No importa lo que yo haya dicho durante su falsa encuesta. Me niego a encerrarme en una secuencia mecánica de compromiso y coherencia que parte de un planteamiento viciado. ¿Perdón? Muy bien. Se lo explicaré de otra forma. En primer lugar, sería estúpido por mi parte gastar dinero en algo que no quiero. En segundo lugar, sé de muy buena fuente, de mi estómago en concreto, que el plan que usted me ofrece no me interesa. En consecuencia, si todavía cree que puede vendérmelo, está usted muy equivocada. Supongo que alguien tan inteligente como usted no tendrá ninguna dificultad para entenderlo. Bueno, titubeando, claro, supongo que no. Mensajes del corazón en el estómago no es un órgano especialmente sensible ni sutil. Solo registrará y transmitirá su mensaje cuando sea evidente que estamos a punto de caer en una trampa. En otras ocasiones, cuando no esté tan claro que nos van a atrapar, nuestro estómago no lo percibirá. En esas circunstancias tendremos que buscar una pista en otra parte. La situación de mi vecina Sara proporciona una excelente ilustración. Asumió un importante compromiso con Tim al cancelar sus planes de boda y ese compromiso desarrolló sus propios pilares, de forma que Sara se mantiene en armonía con él, aunque han desaparecido las razones originales que la llevaron a comprometerse. Se ha convencido a sí misma con nuevas razones de haber actuado correctamente y sigue al lado de Tim. No es difícil ver porque no ha recibido ningún mensaje de su estómago. El estómago nos advierte cuando hacemos algo que creemos que no nos conviene. Pero Sara no cree tal cosa. Piensa que ha elegido correctamente y actúa en consonancia con su elección. Pero, si no me equivoco, hay una parte de Sara que considera su elección como un error y su modo de vida actual como una forma de coherencia ciega. No podemos saber con certeza dónde se localiza esa parle de Sara, pero podríamos decir que es su corazón. Se trata, por definición, del único lugar en el que no podemos engañarnos a nosotros mismos. A ese lugar no llegan nuestras justificaciones ni nuestros procesos de racionalización. Ahí está la verdad de Sara, aunque ahora ella no pueda oír su mensaje con claridad por las interferencias del nuevo sistema de soporte que ha levantado. Si Sara se ha equivocado al elegir a Tim, ¿cuánto tiempo va a tardar en darse cuenta de ello, en recibir un mensaje claro de su corazón? No podemos saberlo. Pero hay una cosa cierta. A medida que pasa el tiempo van desapareciendo las posibles alternativas a Tim. Lo mejor para Sara es que averigüe cuanto antes si está cometiendo un error. Naturalmente, es más fácil decir las cosas que hacerlas, puesto que Sara debe responder ahora a una pregunta complicada, sabiendo lo que sea ahora y si pudiera retroceder en el tiempo, volvería a hacer la misma elección. El problema está en la primera parte de la pregunta, sabiendo lo que sea ahora. ¿Qué sabe ahora Sara acerca de Tim? ¿En qué medida lo que piensa de él responde a un intento desesperado de justificar el compromiso que asumió en su día? Afirma que, desde que decidió regresar junto a él, Tim se ocupa más de ella y se esfuerza por beber menos, ha aprendido a hacer unas tortillas maravillosas, etc. Después de probar sus tortillas, tengo mis dudas. Lo importante es, sin embargo, si ella cree estas cosas no solo con su cabeza, sino también con su corazón. Hay un pequeño recurso que podría usar Sara para descubrir en qué medida su satisfacción actual con Tim es real y en qué medida es fruto de la coherencia ciega. Son muchas las pruebas que indican que experimentamos nuestros sentimientos una fracción de segundo antes de racionalizarlos. Sospecho que el mensaje enviado por el corazón es un sentimiento puro, básico. Por tanto, si nos esforzamos por estar atentos podremos percibir ese sentimiento un instante antes de que empiece a funcionar nuestro aparato cognitivo. De acuerdo con este planteamiento, si Sara fuera a formularse la pregunta crucial, ¿volvería a hacer la misma elección? ¿Debería saber que tiene que buscar el primer destello de sentimiento que experimente y confiar en él para dar su respuesta? Probablemente sería el mensaje de su corazón tratando de abrirse paso antes de quedar distorsionado por las interferencias. Por ello, en las situaciones en que interviene un compromiso capaz de generar construcciones racionales en las que apoyarse, los sentimientos pueden muy bien ser nuestro mejor consejero. Especialmente si, como en el caso de Sara, el problema está relacionado con una emoción. Por mi parte, he empezado a utilizar este recurso siempre que sospecho que estoy actuando con coherencia ciega. En cierta ocasión, por ejemplo, me había detenido en una gasolinera de autoservicio a cuya entrada había un enorme cartel en el que se anunciaba un precio para la gasolina un poco inferior al habitual, pero, al acerarme al surtidor, vi que el precio que allí figuraba no era el del cartel sino el habitual. Cuando pregunté el motivo de la diferencia a un empleado de la gasolinera, luego me enteraría de que era el propietario, balbuceó con escasa convicción que las tarifas habían cambiado hacía muy poco y todavía no habían tenido tiempo de rectificar el cartel. Reflexioné un instante sobre lo que debía hacer. Me vinieron a la mente varias razones para quedarme allí, realmente necesito gasolina con urgencia, estoy ya junto al surtidor y tengo cierta prisa, me parece recordar que con esta marca de gasolina funciona mejor el motor. Necesitaba averiguar si se trataba de auténticas razones o eran meras justificaciones para la decisión que había tomado al detenerme allí. Entonces me planteé la pregunta crucial, sabiendo lo que sea ahora sobre el precio real de la gasolina en esta estación de servicio, si pudiera retroceder en el tiempo, ¿volvería a hacer la misma elección? Concentrándome en la primera impresión que sintiese, recibí una respuesta clara y tajante, seguiría adelante, sin levantar siquiera el pie del acelerador. Supe entonces que, de no haber sido por la supuesta ventaja de precio, las demás razones no me habrían impulsado a detenerme allí, las había creado la decisión, no a la inversa. Aclarado este aspecto, quedaba otra decisión que afrontar. Puesto que ya estaba allí, con la manguera en la mano, ¿no sería preferible llenar el depósito a tomarme la molestia de ir a otra gasolinera para, después de todo, pagar lo mismo? Afortunadamente, el propietario de la estación de servicio se acercó y me ayudó a decidirme. Me preguntó la razón de que todavía no hubiera puesto gasolina a mi coche, le dije que no me gustaba la discrepancia que había observado entre el precio que se anunciaba en el cartel y el que figuraba en el surtidor. Me respondió, malhumorado, oiga, nadie va a decirme cómo debo llevar mi negocio. Si cree que le estoy engañando, suelte ahora mismo la manguera y salga de mi propiedad tan rápidamente como pueda. Seguro ya de que era un estafador, me alegré de aduar de acuerdo con mi opinión y con sus deseos. Dejé caer al suelo la manguera y pasé por encima de ella con el coche antes de dirigirme a la salida más cercana. Algunas veces la coherencia tiene magníficas compensaciones. Resumen. O los psicólogos saben desde hace tiempo que la mayoría de las personas albergan el deseo de ser y parecer coherentes con sus palabras, creencias, actitudes y acciones. Esta tendencia a la coherencia se alimenta de tres fuentes. En primer lugar, la coherencia personal es muy valorada por los demás miembros de la sociedad. En segundo lugar, y aparte de su efecto sobre la imagen pública del individuo, un comportamiento en general coherente nos proporciona un planteamiento beneficioso para la vida diaria. En tercer lugar, una orientación coherente nos brinda un valioso atajo a través de la complejidad de la existencia moderna. Actuando en consonancia con decisiones anteriores reducimos la necesidad de procesar de nuevo toda la información en situaciones futuras similares, en lugar de ello, nos basta con recordar la decisión inicial y actuar en consonancia. O en el ámbito de la sumisión, la clave para utilizar las presiones de la coherencia en beneficio propio es el compromiso inicial. Una vez que han asumido un compromiso, es decir, que han adoptado una postura, las personas se muestran más dispuestas a acceder a cualquier petición que esté en línea con él. Por ello, muchos profesionales de la sumisión tratan de inducir a la gente a adoptar una postura inicial que sea coherente con el comportamiento que van a solicitar más adelante. No todos los compromisos, sin embargo, son igual de eficaces a la hora de conseguir una acción futura consecuente. Los compromisos son más efectivos cuando son activos, públicos, exigen esfuerzo y se consideran debidos a una motivación interna. O las decisiones que llevan a asumir un compromiso, aunque sean equivocadas, tienden a perpetuarse porque generan sus propias bases. Las personas añaden a menudo nuevas razones y justificaciones para apoyar los compromisos que han contraído. Como consecuencia de ello, algunos compromisos conservan su vigencia mucho después de que hayan cambiado las condiciones que los desencadenaron. Este fenómeno explica la efectividad de ciertas prácticas de sumisión engañosas, tales como el lanzamiento contra la base. O para identificar y contrarrestar la influencia excesiva de las presiones de la coherencia sobre nuestras decisiones de sumisión, deberíamos estar atentos a los mensajes que nos llegan de dos puntos de nuestro interior, el estómago y el corazón. Nos llegan mensajes del estómago cuando nos damos cuenta de que las presiones del compromiso y la coherencia nos impulsan a aceptar peticiones a las que sabemos que no queremos acceder. En tales circunstancias, lo mejor es explicar al solicitante que acceder a su petición constituiría una forma de coherencia ciega en la que no queremos vernos envueltos. Los mensajes del corazón son distintos. Resultan de especial utilidad cuando no sabemos con certeza si nos equivocamos al contraer el compromiso inicial. Es entonces cuando debemos plantearnos la pregunta crucial, sabiendo lo que sea ahora, si pudiera retroceder en el tiempo, asumiría el mismo compromiso. Nos llegará una respuesta informativa con el primer destello de sentimiento que percibamos en nuestro interior. Cuestionario. ¿Por qué queremos ser y parecer coherentes en la mayoría de las situaciones? ¿Por qué pensamos que la coherencia, llevada incluso a su extremo, es deseable en muchas situaciones? ¿Cuáles son los cuatro factores que hacen que un compromiso afecte a la propia imagen de una persona y a su actuación futura? ¿Por qué son tan efectivos los compromisos por escrito? ¿Qué relación existe entre la táctica denominada lanzamiento contra la base y la expresión generar sus propios pilares? Suponga que debe aconsejar a un grupo de soldados estadounidenses sobre la forma de evitar presiones de coherencia como las empleadas para conseguir la colaboración de los prisioneros durante la guerra de Corea. ¿Qué les diría? Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo dejando un like y suscribiéndote a nuestro canal.